¿Qué hay problema a traer con el tablero? Claro, bueno, le graficamos al que está escuchando. Hay una persona que está tratando de arreglar, ¿no? Arriba del tablero, subió por la parte de atrás, detrás del cristal, digamos, y está acomodando ahí a ver si... No he visto algún problema, o por lo menos no presté atención. Esto es en el tablero del sector este. Claro. Este no es el tablero general, este es el tablero... El segundo, los 24. El segundo, los 24 segundos. Bueno, ahí parece que está bien, por lo menos los números los marca exactos, ahí de 14 a 0. Bueno, me parece que no va a haber problemas, afortunadamente. Ay, 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 ¿eh? ¿Qué manera es usted con este tablerito? Bueno, por el lado de Central ya está en la zona del banco, ¿no? En este caso, con la charla de cuello, y de paso viendo a los muchachos de Triabolense que están calentando. ¿No está Madrid hoy? No, hoy no está Madrid. No está, está en su lugar Ulises Acevedo, el juvenil. Exacto. Así que, bueno, ya que estamos, repaso la planilla. Sí, ustedes, mientras yo noto, ustedes denle nomás. Repasamos la planilla de Central para esta noche. Bueno, con la 4, Juan Ignacio Puentes, la 5, Ronald Blanche, la número 6, Mariano Romés, la 7, Tobías Fernández, la número 8 para Titi Chávez, la número 9 para Pablo Pagano, la 10 para Ulises Acevedo, la 11 para Jonathan Jorge, la 12 para Matías Yufo, la 13 de Fleckenstein, 14 de Joaquín Faber, y la número 15, Osvaldo Tiesos. Los árbitros, Petrone, Franco Petrone, el primer juez, Cascardo, perdón, él será el segundo. Por el lado de Triabolense, con la 4, Adrián Arias, la 5, Escalona, la número 6, Giovannini, la número 7, Cladera, la 8, Morbelli, con la 9, Lacaba, con la número 10, Hernán Acuña, camisa número 11 para Román Tonato, la 12 para Matías Blanco, 13, González Flores, número 14, Maxi Contreras, y el número 15, Maximiliano Celotti. Bueno, y el técnico es Contreras también. Ah, también Contreras, bueno. Sí, sí, sí. Ahí está. El equipo de los Contreras. Como pasa aquí a veces con la liga, ¿no? El equipo de varios apellidos. Bueno, el quinteto de central, hacia la vista, Jonathan Jorge, Titi Chávez, Pagano, Siufo y Osvaldo Tiesos. A ver, Pagano. En este momento, bueno, como siempre, medio de memoria sale el quinteto. Siufo. Y por el lado de Triabolense, el quinteto es González, con la 5, Escalona, la 14, Maxi Contreras, la 4, Adrián Arias, y el número 10, Hernán Acuña. Así que, eso es el quinteto para el equipo de Triabolense. Bueno, entonces, Aria, Escalona, Acuña y Contreras. Así es. Maxi Contreras, a 14. Se vendrá el americano al aire. Virá el salto a ver. Me parece irá el número 10, Hernán Acuña. Lo vemos al más lungo, ¿no? El más lungo que tiene el equipo de Triabolense. Son similar a lo que es Jonathan Jorge, metro 95. Sí. Tampoco se destacan aquí, hoy en este partido, nadie en altura. Se vendrá el arranque del partido. Vendrá el americano al aire, irá el salto a Johnny Jorge. Vende el manotazo a Johnny, la corre Siufo, la gana contra la línea lateral. Y sale, central con la pelota, ya está en terreno contrario. La maneja, ahí se juega Pagano. Pagano con el pase de pique para Titi Chávez. Titi que juega la americana, lo deja para Osvaldo Tiesos, que enfrenta el aro rápidamente. La marca es del número 13, González. Pelota de Tiesos, la pierde, la vuelve a recuperar. Quedan 8 segundos en la posesión. La tiene Jonathan Jorge en la zona pintada. Se eleva para 2, erró Johnny y recupera la pelota. Titi Chávez, la pelea, a ver ahora. Repone Trevolense. Repone Trevolense, la había peleado, la perdió. Y ahí abajo quedó. Casísimo marco de público. Sí, poca gente. Al principio vinieron como todos juntos y luego poca gente. Ni la banda. Bueno, la banda va a venir, está los bien en la esquina. La banda está concentrando aquí. Está concentrando la banda. Bueno, pelota para Adrián Arias. Se venía por el eje de cancha, la va dejando para que la tenga González. González que va jugando al medio nuevamente. Pelota de Escalona. Escalona con el balón, la va otra vez jugando con el número 14. Se viene Contreras. La pierde Contreras, recupera Pagano, alarga para Ciufo. Mete el manotazo a esa pelota. Adrián Arias, se da reposición para Central. Paso por la carpeta. Atención instituciones, automovilistas, comercios y cabañas. ABC, Mata Fuegos, venta y carga de extintores. Celular 154-51-459. La salida para Trevolense, pelota de Escalona. Se manda por el medio, penetra, busca la bandeja con suspenso. Doble del equipo visitante. Se quedan mandadas, se vino por el medio y convirtió. Señor, primeros puntos para el equipo visitante. Pagano que traslada a la Americana por calle media, la deja para Ciufo a la derecha. Balón para Titi Chávez. Se muestra Jonathan Jorge en la medialuna del tiro libre. Ahí estos balotesos en la zona pintada. Se va mandando, saca la pelota. Desde la quintita, Titi Chávez para... Doble de Central, doble de la casa del automotor con Bougiá Hescher para motores diésel y nafteros. Desde el sector derecho, el ataque central convierte el empate. Convierte el empate. Pelota ahora para que la juegue nuevamente Adrián Arias. La deja para que se eleve Contreras. Cerró Contreras, rebota la pelota. Paso por la carpeta. Despenza Juan. Completo surtido en comestibles y bebidas frías. Horario extendido. Estamos en Santa Fe, 10.47. Pegadito a la casa del automotor. Cerró un doble. Bueno, Pagano fue exigido. Lo marcaban entre dos. Pedía la falta. Ciufo, perdón, en este caso, de la que penetraba. Pelota ahora para la mandada de Arias. Dos, dos, dos. Doble del equipo de Trevolense. El partido 4-2. A través de Kikakom. En alta definición HD. Como siempre, con todo el deporte en la zona. Para llevarles el partido luego también por la televisión. Pelota para Titi Chávez. Resta 7 minutos 47 segundos. Pelota de Pagano. Mira la pausa. Vení, cortiname. Le dice a Titi Chávez. Pelota de Pagano. La deja para Ciufo. Va en la zona pintada. Ah, suena tan mejor que se le escapaba. La tiene Ciufo. Miraba el reloj. Rebota la pelota. Es de Central. Se da reposición lateral, Luis. Señor, bueno, parece ser una marca personal la que está haciendo Trevolense sobre el equipo de Central que momentáneamente está haciendo zona. Pelota de Ciufo. Busca receptora. Ahí está la media vuelta de este soplo. Tapaban. Será la salida para el equipo de Trevolense. Balón ahora para Adrián Arias. Perdón, Escalona. Se manda. Penetra. La pierde. Salida rápida de Central. Le anotazo que venía para Pagano. Se viene Pagano. Mete el freno a la pausa. Jugará con Ciufo. Ciufo. Jonathan Jorge que viene de trailer. Busca el doble. Consigue la falta. Dos lanzamientos tendrá Johnny. La falta del número 10. Acuña. La primera. La primera. Paso por la carpeta. Gama T3. La gran feria del calzado y la mejor pilcha. Todo lo nuevo. Toda la moda. Alvear y Santa Fe. Peréfono 424-113. En la línea está Jonathan Jorge. Bota la americana. Mira fijamente el aro. Manos arriba para él. Simple. Sí, sí, sí. Simple para Central. Que pone el partido 4-3. Tendrá la segunda oportunidad. Irá manos arriba. Bota el balón. Otra vez busca concentración. Ahí está el lanzamiento. Limpito todo red. El partido 4-4. Resta 7-18. Impecable. 100% para Johnny. Para Johnny. Dos de dos. Pelota de Adrián Arias. Ahí va a mandarse. Viene por la derecha. La juega hacia el medio. Pelota para Escalona. La da otra vez para Arias. Se eleva Arias para tres. Pegó en el sexto. Le va quedando a Siufo. Ahí va saliendo el hombre centralista con la número 12. Sale Matías. Se viene por el medio. Ahí está. Busca el doble. Consigue la falta. No hacía el bonus. Irá la línea ahora Siufo. Paso por la carpeta. La casa del automotor. Repuestos y accesorios. Amortiguadores Corben. Lubricantes Petronas. Santa Fe 10-65. La falta fue del número 5 Escalona. La primera para él. La segunda en equipo. La segunda en equipo central. No tiene ninguna falta en equipo hasta el momento. Ahí está Siufo. Manos arriba. Ya en la salida se veía que iba a errar. Erró Siufo. Tendrá la segunda oportunidad. Otra vez buscando convertir Siufo. Que mira el aro. Manos arriba. Otra vez simple. Otra vez sí. Uno de dos para él. El partido 5-4 central. Por uno arriba. Juega por el medio. Se manda Escalona. Ahí está. Busca el doble. Doble. Cuello que abre los brazos y dice. ¿Cómo se va a escapar así? Y pasó entre todos. Y le saltaron los dos grandotes de central. Y no pudieron hacer nada. Pagano con la americana. Juega Pablo. La deja para Tito Chávez. En 6-75. La buena. Busca el domicilio nuevamente. Pagano con la americana. Ahí está. Se va desprendiendo. Lo cortinaban. Se viene Pagano. Limpia la pelota. Para dos. Un doble largo de Johnny. Lanzaba. Y queda corta salida. Ahora rápida. De González. Alarga por el sector derecho. Mete la pausa. Se viene Contreras. Limpia el juego. Pelota para que la tenga Escalona nuevamente. Y va a tirar 14-13-12 segundos. En la posesión. Ahí está. Nuevamente mueve la pelota Trevolense. Sacan el balón. Escalona que se eleva para tres. No le pega nada. Paso por la carpeta. Gestoría del automotor. Mandataria Mónica Piguín. Trámites registrales. Autos, motovehículos y maquinarias agrícolas. Grabado de cristales. Núñez y Burges 21-53-156. 18-8-97 el celular. Juega Siufo para Titi Chávez para dos. Esa pelota que bordea el sexto y sale hacia arriba. Balón ahora de Contreras. Juega Maxi. La va dejando para nuevamente su compañero. Es en este caso el número 13. Se venía González. La deja hacia atrás. Escalona. Balón de Hernán Acuña. Cuando buscaba la penetración. Le comete falta Siufo. E irá a la línea el nombre de... La primera de Siufo. El número 13 me dijo. El número 13, González. Flores, ¿no? Sí, doble apellido el nombre no lo tenía. Ah, perfecto. Será reposición, perdón, desde el fondo. Por línea final jugará. 14 segundos quedarán en la posición. Pelota para... Para posición de tiro, por eso... Para Escalona, claro. Balón ahora para Maxi Contreras. Ahí está. Se eleva para dos. No le pegó nada en esta. Salida de central. Balón para Pagano que marca la acción. Se viene Pagano por el medio. A ver. Juega con Titi Chávez. El pase cortito. Titi que descarga para Jonathan Jorge. El pase que viene otra vez para Pagano. Se hace el duño de la pelota. El pase de central. El pase de pique para Titi en el poste bajo. Ahí se va hundiendo. Va buscando. Levanta la cabeza. El pase de faja para Johnny. Se le escapó. Sale Trevolenzi. Paso por la carpeta. Panadería Estilamaris. El verdadero sabor de las cosas buenas. Mejoramos día a día por usted. Libertad 16-48. Y doble, en este caso, de Hernán Acuña. Bien errado primero. Ganó el rebote en la media vuelta y adentro mi alma. Luis. Señor, pedido de minuto por parte del técnico de central, Gabriel Cuello. Otra vez el fatídico primer cuarto para central. La defensa. No agarran a nadie. No, no, no. Ya lo vimos en la mandada del chiquitito que fue por el medio, que Cuello abrió los brazos. Pasó entre cuatro. Sí. Y no lo pudieron parar. Y después el chiquitito Arias. No, perdón. Escalona, el número cinco. Se mandó entre tiesos. Y Jonathan Jorge tiró colgadita y convirtió. Tampoco. Claro, no lo pueden detener. Ese es el problema. Y ahora está bien. Desde el punto de vista defensivo, esa zona que hace central, los tiros de tres que ha tirado el equipo visitante los derroba todo. Pero cuando el equipo ingresa a la zona pintada es otra cosa. Claro, eso es el tema. El partido en este momento está 8 a 5 a favor del equipo visitante de Trevolense. Resta cinco minutos, un segundo para la expiración del primer cuarto. Así que ahora está en el minuto. Pasamos por la carpeta dos o tres y luego volvemos. Pinturería y ferretería litoral. Pinturas en obras. Fábrica de abertura de aluminios. Somos representantes de Tenglado Sisi. General López, 1136. Teléfono 0342-154-073-742. Electromecánica San Javier de Oscar Raúl Sartor. Arranques, dínamos, alternadores, instalaciones eléctricas y repuestos. 156-88-444. El domingo estamos con Huracán. El domingo con Huracán juega aquí. Con Gigacom. Con Gigacom. Alás, 21 frente a Unión de Sunchales. Lindo partido. Unión creo que ganó dos partidos en el torneo a esta hora. Por el torneo federal, la tercera categoría del básquetbol de la Argentina. Arrancó, se arranudó el partido. 4-54. Ahí está Pagano para 3-3-3-3-3-3-3-3. Triple de Central, triple de Pablo Pagano. Triple de la casa del automotor para Corben. Amortiguadores y 3 delanteros. Gran conversión para Central que pone el partido. 8 iguales. Ahí está Cedeba ahora Escalona. Triple también responde doble. Valió en este caso. Marca el árbitro. Pisolinha. Por eso, ahí está 10-8. Pelota de Pagano. Pagano con Titi Chávez. Resta 4 minutos y medio para que termine el primer cuarto. Osvaldo Tresóz que está en el poste bajo. Otega, el panorama, levanta la cabeza, va jugando a ver con esta. Ahí está con la americana, la juega hacia abajo, la hace rebotar, pero piso línea antes. ¿El doble de quién me dijo en la anterior? El número 10, del número 10, Acuña. Cuatro puntos ya. Será reposición para Trevolense la salida, ahora ya está en terreno antagonista. Con la americana va jugando González. Pelota para Maxi Contreras, levanta el balón, lo va dejando para Escalona. Escalona otra vez con el número 13, se viene González. Lo marca es de Tiesos, ahí está González, se para, para, tres triple. Se despertaron con los triples luego del minuto, Verón. Sí señor, en el anterior partido fue el goleador, con 19 puntos, Flores. Flores, el goleador, a veces en el último partido, quiere repetir lo mismo esta noche. 13-8, gana Trevolense, pelota para Jonathan Jorge, la media vuelta con Tierra de Gigantes. Hay falta. Y veremos de quién es la falta, e irá a la línea Jonathan Jorge, la falta de quién, Luis? De Acuña, el número 10, la segunda. La segunda, paso por la carpeta. Sodería Bracia, cerveza Santa Fe, vino Toro, fábrica de soda. Sodería Bracia, siempre líder. Ahí está Jonathan Jorge, irá por el primer lanzamiento de los dos que tiene. Se viene el 9, la cava. La cava, la cancha. Este sí, tiene dos metros. Ahí está, salió de adentro, está literalmente. La pelota bordeó el sexto y terminó cayendo fuera. Créame, error primero Jonathan Jorge, irá por el segundo intento. Manos arriba, a ver con esta, mira fijamente el aro. Simple, simple para Central, el partido. 13-9, gana Trevolense. Salida ahora del número 14, Contreras. Contreras, que aguanta la pelota, pone la carrocería, la va dejando para Escalona. Escalona que la juega por el eje de cancha para que la tenga el número 13, González. Ahí está González, se eleva para dos, se rebota en el sexto. La baja de una nube, el chiquitito Pagano, le va pasando Zufo por la derecha. Pelota de Pagano, se viene por el medio, Titi Chávez. Ahí está Osvalo Tiesos, que no ha aparecido por lo menos en la conversión, en el goleo. Lo marcan dos a Tiesos, hay uno libre. Ahí está Jonathan Jorge, se va a mandar el pase para Tiesos. 10 segundos en la posesión, a ver con esta. Está en la zona pintada, se queda sin pique, la saca para que la tenga Zufo para 3. Con suspenso, sale Trevolense, paso por la carpeta. Super Avenida, su super, compre más por menos. Stock, precios, calidad y la mejor atención. General López, 11-11, teléfono 424-748. Doble para el equipo de Trevolense, había lanzado de 3, Escalona no le pegó nada, pero recuperó la pelota de González. Ante la atenta mirada de la defensa de Central, entró Flores, solito para atrás, convirtió. Ahí está, pelota de Pagano. Pagano con el balón, la marca es de Escalona. Se viene Pagano, lo cortinaba Titi Chávez, la saca para Jonathan Jorge. Se va a mandar, va a penetrar el aro y está con Cristal. Doble de Central, doble de Jonathan Jorge, doble de la casa del automotor. Qué conversión, 15-11 el partido. Sí señor, bastante incómodo, falta de Pagano. No, bastante incómodo, pero consiguió la conversión Jonathan. Sí señor. Y cinco puntos para Jonathan Jorge, que es hasta ahora el goleador de Central en el equipo visitante de Flores. Resta dos minutos, 23 segundos, será reposición para Trevolense. Paso rápido por una. YPF San Javier, lubricantes y combustibles. La mejor atención y todos los servicios. La YPF de San Javier, ruta 1, acceso sur a San Javier. Gran marca de Titi Chávez que le negó el doble a Adrián Arias, luego salía central en la transición. Y la pelota que se fue por el costado. Un pase muy exigido de Jonathan Jorge a Sciufo. Quiso jugar rápido y casi lo complicó, pero diga que no recuperó la pelota Trevolense. El partido está 15-11 a favor del equipo visitante. Resta dos minutos, 13 segundos. Ahí están los muchachos hablando, ahora el árbitro con la mesa. Ahora sí llegó la banda bullanguera, la banda de la costa. Por lo menos para ponerle un poco de clima al partido, respondrá a Sciufo desde el lateral. Hoy como nunca hay varios reporteros. Sí, dos fotógrafos, dos, sacan fotos, 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 fotos para todos. ¿Para quién sacarán? No sé, pero sacan fotos. Hay fotos para todos, pelota para Pagano, lo marcaban 12, viene por el medio y está, penetra, se eleva para... ¡No, no, 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 no! ¡Doble golazo, doble golazo, doble de Pablo Pagano, doble de Central! El partido 15-13, qué mandada. La misma que hizo Escalona hoy, entre todos los grandotes, ahora la hizo Pagano. La misma Medicina utilizó Pagano, el partido 15-13, abajo Central por 12. Ahí está, doble falta, Adrián Arias, se elevó en la zona pintada, Titi Chávez que se lamenta y le acepta la falta. Irá la línea por el bonus, el número 4, Arias. Tercera falta de Central, 4 tiene el equipo visitante en este cuarto, ¿no? Y va, irá la línea, el lanzamiento de Arias para completar jugada de 3 puntos, a ver. Ahí está, manos arriba para él, convierte simple, sale Central, paso por la carpeta. Atención instituciones, automovilistas, comercios y cabañas, ABC, matafuegos, venta y carga de extintores. Celular, 154-51, 4-59. Central que se viene con la pelota Titi Chávez, la deja para Jonathan, 2-2-2-2-2, Jonathan, Jorge, qué golazo, doble con la marca encima, la mano en la cara y convierte el doble, Luis. Buena asistencia de Titi Chávez, ¿eh? El partido ahora, sí, 18-15, gana Trevolense, resta un minuto, 30 segundos para que termine el primer cuarto, pelota que la va teniendo Flores. Balón ahora que la deja para Arias, juega frente a Pagano, el número 14, perdón, Contreras, ahí está. Se lo perdió solito, salida ahora de Central, sale Pagano corriendo rápidamente, son 3 contra 3. Ahí está Pagano por el medio, gran mandada, consigue la falta. Veremos aquí en la marca el árbitro, la infracción, el número 12. El número 12 es su señor, el 12 es Mansilla. Así es, el número 12, no, el 12, a ver. Bueno, el 13 se la marcó. No, el 13, no, vimos bien el 2, supongo que al 13 se la cobró, pero bueno, irá en la línea Pagano, paso rápido por una. Despensa Juan, completo surtido en comestibles y bebidas frías, horario extendido. Estamos en Santa Fe, 10.47, pegadito a la casa del automotor. Convirtió el primero Pagano, el simple, irá con el segundo lanzamiento. Ahí está, manos arriba, erró el segundo, 1 de 2. Está Ronald Blanche en lugar de Titi Chávez. Ahí está el cambio en Central, resta un minuto, 7 segundos. El partido gana Trebolense, 18 a 16. Balón que la tiene Contreras. Contreras que la va dejando con el paso del pique para la cava, la cava que saca la pelota. Casi la pierde, la tiene Flores. A ver, Flores con esta, se mueve por el perímetro, se manda, se penetra. No, no pueden parar, doble, qué doble increíble. No, golazo. Doble del equipo de Trebolense, doble del hombre, hasta ahora creo que va goleador, ¿no? Sí, Flores con 7. Lo decíamos en el partido anterior, es el hombre gol de este equipo. Ronald Blanche que le rebota como en una pared, increíblemente. Perde la pelota central. Estaba atento, ahí la recupera Pagano. Ahí está, recupera Pagano, salida por el medio, Pagano de aquí para allá. Vamos dejando para Osvaldo Tiesos que se iba a elevar para 3. Tiesos que juega con Ronald Blanche en el poste bajo. Juega Ronald, a ver con esta, saca la pelota, la tiene Jonathan Jorge. 22 segundos quedan en el reloj, busca el doble, la pelean todos. Es salida para Trebolense. Que sacó Tiesos. El partido vende a 16, resta 20 segundos. Hay minuto. Ah, no, perdón, cambio. Cambio, puente por Tiesos. Puente por Tiesos, sale Trebolense y voy a pasar por la carpeta. Gama T3, la gran feria del calzado y la mejor pilcha. Todo lo nuevo, toda la moda. Alvear y Santa Fe, teléfono 424-113. Salida de Escalona, se termina el primer cuarto, 14, 13, 12 segundos. Pelota de Flores, que ya tomó nota del reloj. Juega con Escalona, la deja para Arias. Ahí está, doble falta. Doble falta para Trebolense, que los complica Arias ahí abajo. Señor Flores, 9 puntos para él. Le saca la primer falta a Puente y Flores. Perdón, Arias. Arias, 22 a 16. Gana Trebolense tiene este lanzamiento Arias. Manos arriba, salió esta. Quedan 5 segundos, 4, 3. Pagano que va corriendo, cruza a mitad de cancha. A ver con esta, quiere contra el filo de reloj. El lanzamiento. Consigue la falta, dos centésimas. El 5 dice. Escalona, la segunda. La segunda. Irá la línea Pagano. Y el técnico, el número 5, Escalona, se lo quiere comer, Contreras. Irá la línea Pagano, paso rápido por una. La casa del automotor, repuestos y accesorios, amortiguadores Corben, lubricantes Petronas, Santa Fe 10.65. Irá a la línea Pagano, pero hay pedido de minuto. No, 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 no. A ver. No, no, tiene. Quedan todavía 4 décimas. Claro. No, tiene que estar por el rebote. Porque se fueron todos, quedó solito Pagano. Ahí va con el lanzamiento, simple. Simple para Pablo Pagano. El partido 22 a 17 a favor de Trebolense. Ya estamos al finalizar el primer cuarto. Manos arriba de Pagano. Sí, 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 simple. Salida de Trebolense. La garra termina el primer capítulo, el primer cuarto. Victoria por el momento 22 a 18 para el equipo visitante. Luis. Bueno, con 7 de Arias, 4 de Escalona, 4 de Acuña y 7 de Flores. En Central, 2 de Chávez, 8 de Pagano, 7 de Jonathan Jorge, 1 de Siufo. El eterno problema de Central, la defensa. La defensa. La verdad, increíble. Bueno, hubo algunos también golazos. Pero en algunas se ve que son mandadas que se mandan y nadie, no hay oposición. Otra vez te hacen 22 puntos en un cuarto. A este ritmo terminamos, se va a terminar, 80, 80. Y más o menos, esos valores se manejarán si se sigue con este goleo. O sea, este es un cálculo, el primer cuarto. Primer cuarto, obviamente. Esto es básquet. Esto es básquet. Luego iremos viendo los parciales avanzando los cuartos. En puntos en Central, Jonathan Jorge con 7. Es el goleador. Y por el lado de Trebolense, Flores. No, el goleador es Pagano, que tiene 8. 8, sí, perdón. Pagano 8 con 7 puntos, Jonathan Jorge. En la visita tienen 7 áreas y 7 flores. 7 áreas y 7 flores. Los dos comparten el mismo goleo para este momento. Bueno, estamos en la chica de ambos equipos. Vamos a pasar por la carpeta. ¿Arranca la liga San Javierina? Arranca la liga San Javierina, sí, este fin de semana. Mañana un partido a través de GigaCom. Estaremos con defensores de San Antonio. El subcampeón del año pasado. Y el día domingo con Grido. Con Grido Fútbol Club también. Aquí. El domingo. 17 horas, 5 minutos. 30 equipos hay. 30 equipos. Es cada vez más grande la liga. Guau. O sea que hay 30 partidos. 15 partidos en reserva y 15 en primera. Claro. Se reparten así en la primera y segunda. Bueno. Hay fútbol para mirar por todos lados. Fútbol. Desde una de las tantas ligas que hay en la ciudad. Mañana comienza la pelota a rodar nuevamente. Bueno, paso por la carpeta 2 o 3 y luego ya retomamos. Gestoría del automotor. Mandataria Mónica Piguin. Trámites registrales. Autos, motovehículos y maquinarias agrícolas. Grabado de cristales. Núñez y Burges 21, 53, 156, 18, 8, 97 el celular. Panadería Stiglamaris. El verdadero sabor de las cosas buenas. Mejoramos día a día por usted. Libertad 16, 48. Pinturería y ferretería litoral. Pinturas en obras. Fábrica de abertura de aluminios. Somos representantes de Tenglado Sisi. General López 11, 36. Teléfono 0, 342, 154, 073, 742. Se vendrá el arranque del segundo cuarto. Está Fleckestein en central. Fleckestein en central. Repasamos. 22 a 18. Gana Trevolense. Arranca el segundo cuarto. Siempre arranca, señores y señores, con Bujea Getscher para motores diésel y nafteros de la casa del automotor. Pídala. Vaya a la casa del automotor con las grandes marcas de también como Corben en autopartes y tren delantero. Pelota que va jugando Pagano. Se para rápidamente para 3. Salió de adentro. Créeme que salió de adentro. Se elevó para 3. Apenas la recibió. Y esa pelota termina yéndose. Hizo tac-tac y se fue. Bordeó el sexto. Y terminó perdiendo. Se fue la pelota para 3. Valencia salida por el costado derecho. Se eleva para 3. Ahora, en este caso, era el número 13. Flores. Había errado Flores. Salida de Pagano. Pagano que juega. Lo ve a Johnny que viene como trailer. Último hombre detrás. Pelota para Osvaldo Tiesos. Que no ha participado tanto, Tiesos. Ha estado más de pasador hoy. Fleckestein en el movimiento. Caminó. Caminó Fleckestein. En la zona será salida para Trebolense. Estaba para tirar. Hizo un pasito más. Hizo un pasito más al de Trebolense. Paso por la carpeta. Electromecánica San Javier de Oscar Raúl Sartor. Arranques, dínamos, alternadores, instalaciones eléctricas y repuestos. 156. 8-8. 4-4-4. Toto, toto, doble de Arias. Se mandó Arias y convierte al doble. 24-18. Un zurdito se llevó todo por delante y convirtió. Gana el equipo visitante. 24-18. Les recuerdo. Pelota para Jonathan Jorge. Viene Tiesos. A ver, Tiesos con la americana. Se va a mandar penetra. Saca la pelota para Jonathan. Un doble largo que viene. No le pegó nada. Feo el tiro en la salida. Salida ahora para Contreras. Contreras que le va jugando al medio para Escalona. Escalona, Contreras, Contreras. Para Arias. Para Tres, triple. Mire usted que triple para Trebolense. Y hay minuto pedido por Central, Luis. Sí, señor. ¿Cuántos minutos van? 8-33 restos. Un minuto. Sí, y moneda. 27 segundos. Ya pidió minuto. Le hicieron un triple y un doble a Central. Y Central erró y tiros feos. En ataque, en ataque, la marca, no pueden superar la marca que le está haciendo el equipo de Trebolense. Un equipo de Trebolense que hasta ahora ha ganado tres partidos en el torneo. Pero, a ver, lo que se ve en el rectángulo de juego. Es otra cosa. Vino con una intención de llevarse al triunfo. Central, por ahora, está desorientado. Tanto en ataque como en defensa. Por ahora. Por ahora. Por ahora. A ver si se levanta de la siesta luego más tarde. Pero, por el momento, es esto la situación que está pasando en el partido. 27-18. Gana Trebolense. Resta 8-33. Están en la charla. Paso por la carpeta. Sodería Bracia. Cerveza Santa Fe. Vino Toro. Fábrica de Soda. Sodería Bracia. Siempre líder. Super Avenida. Su Super. Compre más por menos. Stock. Precios. Calidad. Y la mejor atención. General López. 11-11. Teléfono 424-748. Ahí está. Se vienen los protagonistas nuevamente al rectángulo de juego. Jonathan Jorge. Tiesos. Oromés. Pagano. Y Siufo. Fleckenstein. Quedó en este minuto. Estaba jugando. Pero bueno. Fleckenstein. Caminó. Burdamente. Y por eso perdió la pelota. Y luego el tiro de Jonathan. Y ahí se vino el minuto. Salió de la central. La tiene Siufo. Se va mostrando. Pablo Tiesos. Recibe la americana. Oromés. Que le va pasando. La deja ahora sí para Pagano a domicilio. Se viene Pablo. Ahí está para Tiesos. Amaga. Se manda. Penetra por el medio. Busca el doble. La pelota que la toco en nombre de Trevolense. Y es de central. El número 9. La cava. 8 minutos 19 segundos. Resta para que termine el primer tiempo. Pelota de Pagano. Pagano que se va a mandar ahí. Está en flotadita. No tocó nada en esta. No le calculó bien Pagano. La salida rápida de Trevolense la tiene esa pelota Contreras. Mete la pausa. La va dejando para que venga Flores. Consigue la falta. No hacia el doble. E irá a la línea de quién es la falta. A ver cuando el árbitro lo marque. El número 12 de central. De Siufo. Siufo. La segunda. La segunda. Paso por la carpeta. YPF San Javier. Lubricantes y combustibles. La mejor atención y todos los servicios. La YPF de San Javier. Ruta 1. Acceso Sur a San Javier. Erró el primero. Flores irá por el segundo lanzamiento. El número 13. Manos arriba para el simple. En este caso todo red. Uno de dos para el equipo de Trevolense. 28 a 18. Gana. Diferencia de 10 Luis. Gracias señor. Y central a ver si empieza a convertir goles. Siufo con la americana. Mete la pausa. La va dejando para Jonathan Jorge. Están los tres juntos. Nadie sale. Nadie se muestra. Jonathan por eso se manda. Ahí está. Busca el doble. Rebotó muy larga en el cristal. Pero es pelota de central. Dice el árbitro. Se da reposición por línea final. Ahí está. Van a limpiar. Resta seis segundos en la posesión para tener en cuenta también. Jonathan Jorge reclamaba falta. Lo desparramaron a Jonathan. Lo tiraron al diablo. Pero el árbitro estaba ahí al lado. Sigue así. Sigue así. Lo dice el árbitro. Será reposición. Mariano Lomés la jugará desde el fondo. A ver quién se muestra. Pagano con el balón. Viene a recibir 5-4. Tiesos. Ahí está Jonathan. Ahí está Pagano. Se eleva para tres. Salió de adentro. La pelota que rebotaba la busca Tiesos. Pelota de Osvaldo. A ver con esta. Maga. Busca. Se manda. Penetra. Saca la pelota. Ahí está Pagano. Mueve el balón central. Mariano Lomés que la tiene por el sector izquierdo. Se mandaba. Rebota el balón. Se da reposición para central nuevamente. Paso rápido por una. Atención instituciones. Automovilistas. Comercios y cabañas. ABC. Matafuegos. Venta y carga de extintores. Celular. 154. 451. 459. Quedaban cuatro segundos en la posesión y error central luego también. Tiró Pagano. Pegó en el aro. Pelota del equipo de Trevolenza se eleva para tres. Contreras no le pegó nada. Para estar parejitos. El 14. Qué raro. Flores. Ni el aro tocó. Nada. No, nada Maxi. Pelota de Jonathan. Jorge Balón para que la tenga Pagano. Pagano que se viene. Escúntumbre en el camino. La va dejando para Oromés. Es Oromés que se va a plantar para dos. Pelón que rebota en el sexto central en este momento perdido. No logra dar, hacer tres, cuatro puntos consecutivos. Está Muscat sobre falta de Arias. El pase que vino voladito en la zona baja. Poste bajo, media vuelta y adentro y encima con falta. Irá la línea de quién es la falta, Luis. El número seis, Oromés. La primera y Arias que se va con 14 puntitos. A descansar. Y se va, se va despacito el equipo visitante. No, no se va a descansar. Paso por la carpeta. Despensa Juan. Completo surtido en comestibles y bebidas frías. Horario extendido. Estamos en Santa Fe 10.47. Pegadito a la casa del automotor. Erró el hombre de Trevolense. No, hubo invasión. Invasión. Salida para Central la tiene Pagano por el medio. Enmarca la jugada. Se fue 12 puntos arriba la visita. 30 a 18 gana la visita. Resta seis minutos 40 para que termine el primer tiempo. Tiesos. Que como les dije hace un rato está de pasador. No sé por qué nos tira, no penetra. Casi cuatro minutos sin convertir Central. Ahí está Siufo. Y siguen pasando los minutos. La tiene Jonathan Jorge. La pelea, la cachetea. Pero Siufo ya estaba muy detrás. Ya para la marca. Y por eso no esperaba la pelota en ese lado. Pero está mal anímicamente Central. Sí. Salida ahora de Trevolense. No encuentra ideas en ataque, en defensa. Está sin ideas. No, no, está mal. Pelota de Román Tonato. Tonato que la va dejando para Escalona. Escalona que juega la americana con tranquilidad. Trevolense ahora. Se viene Arias. Se elevaba para dos. Lo erró. Recuperó Tiesos. Se da salida para Osvaldo que busca receptor. La juega con Pagano. Treinta a dieciocho. Resta seis minutos para que termine el primer tiempo. Casi cinco minutos sin convertirse en entrar en este cuarto. A ver con esta Pagano. Tiesos. Se va a mandar. Va a penetrar. Ahí está. Chocó con todos. Salida rápida de Trevolense. Se viene con la número cinco. Escalona. Consigue la falta. De Siufo me parece. No. A ver. A ver, a ver, a ver. Sí, de Siufo. La tercera. Le mira la camisa número doce. Irá la línea el hombre de Trevolense. Se vendemos. Gama T3. La gran feria del calzado y la mejor pilcha. Todo lo nuevo. Toda la moda. Alvear y Santa Fe. Teléfono 424-113. En la línea está Escalona. Manos arriba para él. Erró. Erró. El primer lanzamiento del hombre de Trevolense. Recordamos. Van a quedar cinco minutos cuarenta y nueve segundos para que termine el primer tiempo. Escalona nuevamente. Manos arriba. Simple en esta. Con un poquito de suspenso, pero simple. De igual manera. Sale central. Juega esa pelota pagando, que no puede convertir hace rato largo, como marcó Luis hace un ratito. Pelota para Titi Chávez en el poste bajo. Nueve a cero le está haciendo parcial. Ahí está Jonathan Jorge. Se manda. Doble falta. Tot, 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 doble falta. Doble falta de la casa del automotor con bujía Hescher para motores diesel y nafteros. Luis. El número doce. La falta de Arias. La segunda. A ver, Mancilla. Ah, bueno. Del número doce. Al trece. Al trece flores. El doce es blanco. Trece flores. Trece. Trece flores. Trece flores. Jonathan Jorge. Punto número nueve para Johnny. Nueve puntos para Johnny. Y corta una racha de casi cinco minutos sin convertir central. El parcial era nueve a cero. Nueve a cero. Otro importante doble para Jonathan y ahora irá a la línea. Desde el punto de vista anímico. Sí. Necesita central por lo menos. Dos o tres conversiones. Y hacer un parcial de varios puntos. El partido está 31 a 20. Va Jonathan Jorge a la línea. Ahí está. Busca concentración. Manos arriba. Simple. Completa jugada de tres puntos. Será salida ahora para el equipo de Trevolense. Se resta cinco minutos y medio. 31 a 21. Ahí está con la pelota. Escalona. Se manda por el medio. Saca la pelota. La va dejando para Arias de tres. Que tiraba. Erró. La recuperación a Jonathan Jorge. Buena pelota. Se viene Pagano por el medio. A ver con esta. Pagano que mete la pausa. Espera compañeros. Estaba muy solo. Pelota para Siufo. Siufo Pagano. Pagano que levanta el balón. La pide tiesosa. A ver con esta. Osvaldo que se manda. Penetra. Iba por puerta de atrás. La vuelven a sacar. Diez segundos. Ya miró el reloj Pagano. Se manda por el medio. Y está. Busca el doble. Johnny que recupera el doble. Sí. Doble. 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 Golazo de Jonathan. Que se pone el equipo. Y convierte cinco puntos. Luego de esa sequía. Exactamente. Un parcial de cinco a cero. Mediante Jonathan Jorge. Que se mandó. Luchó. Ganó. Y ya lleva doce puntos. Doce puntos. Y la pelea de Jonathan Jorge. Recuperando y peleando todas las pelotas. El partido. 31 a 23. De los 23. Vos imaginaste. Hizo más del 50 por ciento Johnny. Importantísimo Johnny. Esta noche. Van a quedar cinco minutos. Dos segundos. Si hay minuto ahora. Lo pidió la gente de Trevolense. Y claro. Porque Jonathan Jorge. Hasta aquí. En el primer cuarto. Y en lo que va a este cuarto. Está intratable. No lo han podido controlar. Claro. De Johnny nació. Este acercamiento del central. Sí. Sí. Estos cinco puntos. Ese doble y esa falta. Y ahora este doble. Que le ganó entre todos. Apareció Johnny de allá arriba. Made in Johnny. Los dobles. Y el acercamiento del central. 31 a 23. Van a quedar cinco minutos. Dos segundos. Vendemos dos. La casa del automotor. Repuestos y accesorios. Amortiguadores Corben. Lubricantes Petronas. Santa Fe. 10.65. Gestoría del automotor. Mandataria Mónica Piguín. Trámites registrales. Autos, motovehículos y maquinarias agrícolas. Grabado de cristales. Núñez y Burges. 21.53. 156. 18.8. 97 el celular. Se vienen los protagonistas al rectángulo de juego nuevamente. Ahí lo vemos a Puente. Ha ingresado ahora. Ha descansado Oromés. Bueno, Titi Chávez. Tiesos. Pagano. Jonathan Jorge. Puente. El quinteto de Central. Luego del minuto. Pelota en la salida de Trevolense. Cinco minutos exactos para que termine el primer tiempo. Puente que lo marca. Se comió la cortina de Acuña. Balón de Trevolense. Mueve el balón por el perímetro. La deja hacia atrás. Escalona. Escalona con el número 13. Flores. Flores. Arias. Arias. Escalona. Mueve la pelota. A ver. Buscando el hueco para penetrar o tirar. Balón ahora del número 11. Tonato la va dejando ahí abajo. La media vuelta. No le pegó a nada. El lanzamiento de Flores. Salida de Central. Buena marca de Central. Hay que decir. En esta pelota. En esta pelota. En esta fue buena. Pagano que saca el balón. La va dejando para Puente. Que casi se le escapa. Luego la había vuelto a recuperarla. Tiene Pagano. Lo va a cortinar Jonathan Jorge. Pagano que se viene. Mete la pausa. Frena. De aquí para allá. Titi Chávez. Amaga. Luego le vendió un buzón a su marcador. Se mandaba. Y hay falta del hombre de Trevolense. A ver quién marca el árbitro. El número 11. Está en cancha el número 11. El número 11. Tonato. Román Tonato. Irá a la línea Titi Chávez. Paso por la carpeta. Me diría Stiglamares. El verdadero sabor de las cosas buenas. Mejoramos día a día por usted. Libertad. 16.48. Titi Chávez que va con el lanzamiento. Manos arriba. Sí, 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 sí. Simple. Simplemente calidad. Simple. De la casa del automotor. Con Corben, amortiguadores y tren delantero. Irá Titi Chávez por el segundo lanzamiento. Ahí está. Manos arriba. Sí, 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 sí. Sí. Dos de dos. Simple para Central. El partido 31-25. Y un parcial de 7 a 0 ahora. Ahora Central. Desde Johnny. Nació esta pequeña levantada. 7 a 0. Ni más ni menos. 31 a 25. Gana Trevolencia. Ahora se le acercó Central. A ver. En la marca. Mueve la pelota. El lanzamiento que viene de 3. Recupera. Luego rebota esa pelota. Cuña. Cuña que se eleva. Vuelve a errar. Tres tiros por un peso. Verón. Buena marca otra vez de Central. Pelotazo largo para que venga. Tiesosa. Y está. Lo perdió solo. Lo taparon. Pero de igual manera. Iba en la carrera solo. Tiesosa. Se perdió. Que sigue con 0 puntos. Extraño Tiesosa a esta altura. Ya va a aparecer. Ya va a aparecer. Dice Osvaldo. Pelota de Escalona. La va dejando para que la tenga Flores. Flores que saca el balón. Se eleva para 3. Tonato. Error. Corrige. Escaloni. Y lo erra. Sale Central ahora. De ida y vuelta se hizo el partido. Resta 3 minutos y medio para que termine el primer tiempo. El pase fue atrás. Casi la pierde Jonathan Jorge. Un pase exigido. Le dio Pagano. Ahí está Johnny. Contra el mundo se mandaba y consigue la falta Luis. Johnny se llevó a todo el mundo por delante. La falta del número 5 área. Y la única manera de pararlo es Johnny. 3 minutos 23 segundos van a quedar de este primer tiempo. 31 a 25. Johnny mientras se seca las manos. Y hay un cambio en el equipo de Trebolense. Vendemos. Pinturería y ferretería litoral. Pinturas en obras. Fábrica de abertura de aluminios. Somos representantes de Tenglado Sisi. General López 1136. Teléfono 0342-154-073-742. Jonathan Jorge manos arriba salió esta pelota. Pegó y se terminó cayendo fuera. La tercera de Escalona. El base que tiene este equipo. Atento y también con la falta. Luego vamos a reposar bien las faltas de cada uno. ¿Qué hora está más complicado Luis? Este, Escalona. Jonathan Jorge el segundo lanzamiento. Y Siufo con 3 cada uno. 3 y 3 de un lado y del otro. Habrá invasión en el segundo lanzamiento de Jonathan Jorge. Por eso será reposición para Trebolense. 31 a 25. Erró el primero y luego la invasión. Resta 3 minutos 19 segundos. Pelota para Tonato. Román que se viene. Ahí está con la Americana. Se planta para 2. No le pegó nada, quedó corto y por eso le queda el balón a Jonathan Jorge. La pide Puente. Pagano que le dice dámela por el sector derecho. Se viene Pagano al trotecito con la Americana. Bota la mandarina. La deja el pase de pique para Tiesos. Para Titi Chávez. Pagano, Jonathan Jorge. Pagano que se manda. A ver. A ver. La del 5. Escalona. Y la cuarta. La cuarta. Sí, sí, sí. A ver. A ver. Sí, sí, sí. La cuarta. La cuarta Escalona. En Capilla Escalona será. Reposición lateral para Central o va la línea. No, reposición lateral. Quedará a cargo de Puente. No estaba en posición de tiro. Claro. Ahí estaba viendo. Ya están con 4 faltas en equipo. La próxima ya tira. A ver. La tercera, dicen, desde el banco. Es la cuarta, dice Lanas, el comisionado técnico. Mientras hablan. Tres faltas, dice. Vendemos. Pasamos por una. Electromecánica San Javier de Oscar Raúl Sartor. Arranques, dínamos, alternadores, instalaciones eléctricas y repuestos. 156. 8, 8, 4, 4, 4. A ver, se sigue hablando. No, no, las faltas están bien, están. Están bien, bueno. Aquí lo que vale es lo de la mesa. En el banco puede tener su conteo. Quizás. No, pero no hay ninguno que lleve una planilla ahí. Claro, no, por eso. El equipo visitante. Es verdad, no hay ninguno. Generalmente, por ahí se ve que alguno lleva el conteo. Y con la planilla de última la podés pelear un poco, pero... No, no, pero son claras. Habla el árbitro con el técnico visitante. Le marcó dos seguidas, ya tenía dos escalonas. Le marcan dos seguidas. Las dos faltas contra Jonathan Jorge. Cuatro. Simple, es verdad. Jugará Puentes desde el lateral. 14 segundos en la posesión la tiene Jonathan Jorge. Pagano que la viene a buscar a domicilio. Está por el eje de cancha. Lo cortina Titi Chávez. Ahí está Pagano, lo marcan dos. Pelota para Tiesos. Juega el balón para Jonathan Jorge. Que por el medio consigue la falta Jonathan Jorge. On fire, intratable, Luis. Señor del número 10. Ah, que está intratable, Johnny, eh. Sí, hoy sí. Se mandó, no consiguió el doble y falta, pero sí. Y es la tercera. Sí, los dos lanzamientos. Tienen que capitalizar los lanzamientos. Ahí sí. Para empezar a sacar diferencia. Pero está haciendo pesar su altura, su experiencia. Sí. Sus kilitos también. No sea malo, Pelota. No, pero el gran partido hasta el momento de Jonathan Jorge. Manos arriba para Johnny. Simple. Sí, sí, sí. Simple de central. Y simple de la casa del automotor. Con bujías Hescher para motores diésel y nafteros. Irá con la segunda oportunidad. Manos arriba para Jonathan. Sí, 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 sí. Simple. Simple de central. Dos de dos. El partido 31-27. De a poquito central le va comiendo. 9 a 0. 9 a 0 el parcial. Es parcial. 9 a 0. Hay minutos pedidos por el equipo visitante. Quedó en 31. Técnico al banco. Técnico al banco. Sí, señor. Algo le habrán dicho a la pasada. Ahí está. Y ahora hay minutos. Resta 2 minutos 51 segundos para que termine el primer tiempo. Claro. Ahora va a tener un tiro central y reposición. ¿De qué te vale el minuto? Claro. No, no sirve de nada. No sé. Sí, te sirve para defenderte del navacana que te mandaste. Pero bueno, pasamos por dos. Sodería Bracia. Cerveza Santa Fe. Vino Toro. Fábrica de soda. Sodería Bracia. Siempre líder. Super Avenida. Su Super. Compre más por menos. Stock, precios, calidad y la mejor atención. General López 1111. Teléfono 424-748. Lo que decíamos, Rodrigo, ¿no? Que central necesitaba un impulso, ¿no? Sí. Una inyección anímica. Y de la mano de Johnny vino. De Johnny. Y también estuvo la defensa un poco más aguerrida. Desde el minuto que dijiste, esta la marcó bien central. Desde luego del minuto de cuello, ahí se acomodó. Sí, sí. Logró ajustar las marcas. Central estaba muy distraído en las marcas. El equipo visitante lograba tiros hacer dobles fáciles. Ahora central cambió la defensa. Logró meter un parcial de 9 a 0. Y ahora está 31 a 27. Tiene un tiro y reposición. A 4 puntos está central. Tiene un tiro y reposición, como dice Luis. A raíz del técnico que le han cobrado al banco de Trevolense. Así que se da lanzamiento y reposición para el equipo local, para el equipo costero. 31 a 27. Gana Trevolense. De a poquito central va comiendo, se va acercando. Comiendo puntos en el marcador, en el tablero. Vos fijate que hizo un parcial de 9 a 0 en 2 en casi 3 minutos. Claro. Y están las cosas ahora 9 a 9. Porque tenía un parcial de 9 a 0 antes. Claro, exacto. Ahí está Pagano. Simple. Simple de central. Simple de Pablo Pagano. Pablo Javier Pagano. Pagano y Jonathan Jorge son los que han convertido los dobles, simples, triple y demás en este cuarto para central. El resto no marcó nada. Los pilares del equipo costero. Ya está jugando Pagano la reposición luego del lanzamiento. Ahí está Pagano. La saca para Puente. Puente que se viene por el medio. Ahí está la media vuelta. Gran pase para Johnny. Con Cristal. Doble toda tuya, le dice Johnny. Gran jugada en esta de Puentes, hay que decirlo. Sí, señor. Asistencia perfecta. Recupera la pelota Pagano. Se viene camino al gol. Ahí está. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. Doble de central. Golazo de Pagano. 32 a 31. Pasa al frente central. Y se levanta la gente. Pelota ahora para que la tenga nuevamente Trevolense. Salida para Tonato. Tonato que va descargando la pelota para Celotti. Y doble del número 9 la cava. Doble para Trevolense. 33 a 32. Gana ahora por uno. Le hizo un parcial de 13 a 0. Partidazo se puso ahora Pagano con la americana. Titi Chávez que está deambulando para intentar cortinar, pero la va a jugar por afuera. Toca la pelota. La deja para que la tenga Pagano. Le va a tirar de tres. Lo va a cortinar Titi Chávez. El pase para Tiesos. Se eleva Tiesos para tres. Tac, tac y se eleva la pelota. Increíble. La pelea Puente en el piso. Y es de Trevolense. El señor repone Trevolense. Repone Trevolense. 33 a 32. Gana la visita. No se le dio a Tiesos en esta. No. Pegó cinco veces en el aro. Y salió. Lamentablemente no se le dio. Resta un minuto 44. Vendemos dos. YPF San Javier. Lubricantes y combustibles. La mejor atención y todos los servicios. La YPF de San Javier. Ruta 1. Acceso sur a San Javier. Pelota para que... Atención instituciones. Automovilistas. Comercios y cabañas. ABC mata fuegos. Venta y carga de extintores. Celular. 154. 51. 4. 59. A ver Rado Celotti. El lanzamiento detrás. La recuperó Titi Chávez. Se viene Puente. Ahí va jugando para Tiesos. Tranquil. Pone Tiesos a esa pelota. Balón para Jonathan Jorge. Puente. El pase de pique en el poste bajo para el sector izquierdo para que la tenga Titi Chávez. Saca la pelota para Jonathan Jorge. Pasa entre dos. Ahí está. Erró. Era buena el lanzamiento. La tiró por arriba para intentar al doble cerquita. Balón ahora de Contreras. Contreras que la deja por el medio. Se viene Arias. Saca la pelota. Se va mandando Tonato. Tonato que corta Titi Chávez. El pase era cruzado. La vuelve a recuperar ahora Contreras. Pelota en la zona pintada. La pierde Trebolense. Sale Central. Solo contra el mundo se viene Pagano que espera a sus compañeros. Lo tiene Titi Chávez. Lo tiene Tiesos que la deja la pelota de pique. Por el otro lado está Juan Ignacio Puentes. Tiesos que va jugando por el lado de los bancos. Por la derecha. La pierde Jonathan. Se lamenta Johnny. Y corta un faul técnico este. Tiesos. Sí. Para cortar el ataque y la salida de Trebolense. Hay cambio. Vendemos una. Despensa Juan. Completo surtido en comestibles y bebidas frías. Horario extendido. Estamos en Santa Fe. 10.47. Pegadito a la casa del automotor. Está el 15. Celotti en cancha. También Celotti que recién cerró un lanzamiento de tres. Pelota que la va teniendo Morberi. Saca hacia afuera. Contreras. Triple. Triple de Trebolense. Que pone el partido 36 a 32. Arriba. El equipo visitante resta 20 segundos. 19. Para que termine el primer tiempo. 16.15. La tiene Pagano. Ahí está. Se está en terreno contrario. Aguantando esa pelota y viviendo. Para jugar sobre el filo del reloj. 9.8. La tiene Pagano. 7.6. Johnny que la pierde. Salida de Trebolense. Pase largo para que venga corriendo Contreras. Ahí manda. Busca el doble. Se lo pierde. Va a terminar. Y terminó el primer tiempo. Se lamenta Pagano. Se lamenta Johnny. Terminó la primera etapa. 36 a 32. Marcador de partido hasta el momento. Gana el equipo visitante. El equipo de Trebolense. Luis. Bueno, falló. Así como Johnny había sido el causante de la remontada, ¿no? De la gran remontada de Central de este parcial de 13 a 0. Se equivocó. En esta falló. Y Sos y Johnny en estas últimas dos pelotas. Que le dio un respiro. En ataque, falló. Y le dio un respiro. O logró achicar. Claro, sí. Al equipo visitante. Convertir un par de puntos. En Central. Chávez tiene 7 puntos. Pagano 8. Jorge tiene 16. Y una de Chifo. Una de Chifo. Después vamos a repasar lo de Pagano y Chávez los puntos. Vamos a ver con la planilla oficial. Me parece que yo tengo unos errores anoté mal. Ok. Arias tiene 14. Escalona 5. 2 de La Cava. 4 de Acuña. 8 de Contreras, de Flores y 3 de Contreras. En San Javier, su salud está en manos de quienes saben. Farmacia Vergesio. Avenida Teófilo Madrejón 1226. Pedidos por mensajes o WhatsApp al teléfono 3405-482610. Farmacia Vergesio. Todas las obras sociales. Anexo Regalería y Perfumería. Línea dermatológica completa de Le Roche-Posay. Eucelín L'Oreal y Vagovic. Green Bio Nutrición Deportiva y Recetas Magistrales. Farmacia Vergesio. Ferretería Don Cacho. Ahora anexó elementos de protección personal para habilitaciones comerciales y ropa de trabajo. Amplia variedad y calidad en calzados, camisas, pantalones, camperas y chalecos. Protección auditiva, respiratoria, lumbar, visual y cascos. Además, guantes, delantales, capas y traje para lluvias. También disponemos de elementos de seguridad, señal ética, luces de emergencia y extintores. Ferretería Don Cacho. Todo un mundo para tu protección. Visite nuestro salón de exposición y ventas en la esquina de San Martín y Santa Fe. Su consulta no molesta. Llámenos 3405-451-612. Ferretería Don Cacho. Muy bien, aquí estamos nuevamente preparados para lo que será el arranque del segundo tiempo en un ratito, Luis. Sí, señor. Después de este paréntesis, las tradicionales hamburguesas. Esta vez nosotros no comimos. Ahí lo tenemos al... ¿Quién dijo que no comió? Ah, del equipo nuestro de Radio Ciudad y de Gigacom. Son dos en el equipo y vinieron tres hamburguesas. No, que tres. ¿Tres es la que ve usted? ¿Y la otra? Ah, además. No, no la veo. No, nosotros nos vamos después a los del Rafa Carreras. Claro, Rafa Carreras en el club social. Ahí, la mejor atención como siempre. Los lomitos a la napolitana con papa frita. Me gusta. Me gusta hacer napolitana, lo que sea, pizza, lomos, milanesa, lo que sea. Lomitos a la napolitana con frita. Bueno, vamos a pedirle a Rafa la próxima que nos traiga acá. No, no, no. Sabemos que allí en el centro social nos escucha. En el comedor del Rafa. Así que bueno, me da un saludo también. Sí, así que... Y de aquí ya que nos guarden. Usted va también. Dos. Vamos todos. También tenemos fotógrafos. Francisco Cueva. Sacan todas las fotos. Ahí está. Habitualmente lo vemos en cancha de huracán. Sí, en todas las canchas. Falta el que vaya al fútbol y está. Sí, sí, sí. Ahí está. Se vendrá el arranque... ¿Hay alguna página con Facebook? En un Instagram. Pero me dijo, creo que se viene a la página. Porque tiene un camarón. Sí, gran cámara. Arranca. Siempre arranca. Con bujías Hescher para motores, diésel y nafteros. Lo encontrás en la casa del automotor. Arrancó el segundo tiempo. Arrancó el tercer cuarto. 36 a 32. Gana Trebolense. Pelota de central. Pasen cortada. La recupera Pagano cuando aparecía perdida. La tiene Jonathan Jorge por la zona pintada. A busca el doble. La vuelve a recuperar Johnny. 4, 3, 2. El lanzamiento. El balón que dio en el sexto. 3 por 1. Nada. Nada. Nada de nada. Salida de Trebolense. 36 a 32. Les recuerdo, si usted recién se suma a la transmisión, a través de Radio Ciudad 104.3. Y en la web www.radiociudad1043.com. Y por Gigacom en alta definición HD. Como siempre con todo el deporte. Pelota para Arias. Erró a Arias. Un manotazo y es de Trebolense, dice el árbitro. Y vendemos por una. Gama T3. La gran feria del calzado y la mejor pilcha. Todo lo nuevo. Toda la moda. Alvear y Santa Fe. Heréfono 424-113. Será reposición para Trebolense, Luis. Y Pagano no la agarró porque creía que la había tocado el jugador de Trebolense. Porque si no llegaba, tranquilo. Sí, sí, tranquilamente. Será reposición por el fondo. Mientras secan la americana. Para reanudar y seguir con el juego. 9 minutos 16 segundos restan de este tercer cuarto. Recién arrancó. Estamos en el amanecer. Pelota que viene. Jugó con el árbitro. ¡No! Lo buscó usted. Lo buscó usted, Verón. ¿Qué hizo Flores? ¿Qué hizo Flores? La sacó de un costado hacia el otro. La tiró afuera. Mamita querida. Pelota para Pagano. Pagano que bota el balón. La cortina, perdón. La de Titichave la deja para Tiesos. Tiesos con el balón. Lo cortina Bayonatan Jorge. Que la saca para Pagano. Pagano con Tiesos solito y solo. Tírele, Tiesos. Ahí está Osvaldo. ¡Tri, tri, tri, triple! Tírele, Osvaldo. Le dije. Triple la central. Triple de la casa del automotor. Con Petronas. El aceite oficial de la Fórmula 1. ¿Y Oki iba a aparecer? Iba a aparecer. Los primeros tres puntos en el partido. Tercer, cuarto. Extraño para Osvaldo por eso. Pero tiene 20 minutos todavía. 36 a 35. Gana Trevolense. Se eleva para dos. Doble ahora. Eso le falta central. Convertir y que no le conviertan luego en la siguiente jugada. El número 13. Así es. El número 13, Flores. Pelota para Titi Chávez. 38 a 35. 8 minutos 20 segundos. Tiesos que amaga. Se manda. Penetra y está. La saca para Jonathan Jorge por el medio. Quedó corto. Recupera. Correge. La hace rebotar. Caminó. 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 Dice el árbitro. Reposición para Trevolense por el fondo. Vendemos una. La casa del automotor. Repuestos y accesorios. Amortiguadores Corben. Lubricantes Petronas. Santa Fe 10.65. Salida para el equipo visitante. Un empujón de Pagano. No. No cobró. Siga. Sí. Digamos. Cobró que pisa la línea el nombre de Trevolense. Pero. Lo empujó. Pero. No. No fue. De la venta a la venta. No pasó nada. Afuera el jugador de Trevolense. Recupera la pelota central. Recupera central y sale con Pagano. 8.13. 8.12. 38.35. Marcador de partido. Pelota de Titi Chávez. Titi con Jonathan a domicilio para Pagano. Pagano que va a jugar el pase de pique. Para Titi Chávez en el poste bajo. Ella está con la pelota en la zona pintada. Ya la media vuelta se queda sin el pique. Busca el doble. Erró. Esta le faltó la fortuna a Titi para que termine cayendo dentro. Salida rápida. Escalona. Escalona que la va dejando atrás. Ahí está Arias. Dejó un hombre en el camino. Pelota para que la tenga Flores. Flores que se viene. Flores que lo marcaban 3. El pase abajo. La recupera central. Bien Titi Chávez. Lo deja desparramado. Pagano su marcador. Se viene central. Pagano con Osvaldo Tiesos. Lo iba a tirar. Se va a mandar contra 3. Salió y borrió esa pelota. La recupera Osvaldo. Y hay falta contra Tiesos. Pero cómo la está peleando en esta. Otra es la actitud. ¿De quién es la falta? Del número 9. La segunda. La segunda. De La Cava. La Cava. Irá a la línea Tiesos. Vendo una. Gestoría del Automotor. Mandataria Mónica Piguín. Trámites registrales. Autos, motovehículos y maquinarias agrícolas. Grabado de cristales. Núñez y Burges 2153. 156. 18. 8. 97. El celular. A ver qué pasó. Pasa que en el aro del sector este los chicos están secando la cancha. Estaban secando. Ahí está. Ahora irá por el lanzamiento Tiesos. De igual manera. Tenía dos lanzamientos Tiesos. Ahí está. Con el lanzamiento. Manos arriba. Simple. Sí, sí, sí. Simple. Simple de Central. Simple de Tiesos. Cuatro puntos para él. 38-36 el marcador de partido. Reba Trevolense. A ver. Central que se sigue acercando. A ver con esta. Manos arriba. Erró. La recupera. Sí. Titi no. A ver. Falta de Titi. Falta de Titi cuando la tenía Adrián Arias en su control. Intentaba recuperar la pelota. Y por eso será salida para la visita, Luis. La segunda de Chávez en Central. La segunda de Chávez. Resta 7.30. Sale de Trevolense. Presión alta de Sufo. Salida de Escalona. La va dejando para que la tenga Contreras. Casi roba la pelota Titi Chávez. La tiene Arias. Pelota para Flores. Flores que juega con la Americana por el eje de cancha para que la tenga Escalona. Escalona que con el pase de pique va jugando nuevamente con el número 14. Contreras. Ahí está Semanda. Busca el doble. La milanesa. Y doble. Doble. Tiró cualquier cosa y terminó adentro. Señor. 12 puntos para el número 13. Flores. Pelota de Jonathan Jorge. Porque 40.36 gana Trevolense. Pagano. Pagano. Tietzos. La marca es de Arias. Poste bajo para Osvaldo Tietzos. Lo doblan ahora. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Doble. Doble la buena vuelta. Doble de Central. Doble de la casa del automotor. Luis. 6 puntos para Tietzos en este cuarto. El partido 6.45. 6.44 resta para que termine el tercer cuarto. Los 6 puntos que ha hecho Central. Los 6 de Tietzos. Apareció Tietzos cuando tenía 0 puntos al lanzamiento que viene. Vuelven a recuperar el rebote. La tiene ahí el número 13. Era Flores. Recupera Central y sale Pagano. Larga por la derecha. La tiene esa pelota. Siufo. Siufo que mete la pausa. Va a jugar Siufo. La cambia para Jonathan. Jonathan para Osvaldo Tietzos a domicilio. Ahí está Tietzos por el perímetro. Va jugando. Se manda. Sale. Se le terminó el tiempo. Hay un reloj de posesión que se termina. No, no, no. A ver. Ahí hay un error. 14, no, porque quedaba. Ahí hay un error, eh. La Blanca dejó en 14. Claro. Alguien se olvidó de apretar el botoncito. Eran 24 segundos tenía Central. Y a los 14 sonó. Le van a quedar 10. Le van a quedar 10. Ahí se da reposición cuando comode el reloj. A ver. A ver. 5 le van a quedar. 5 segundos. Reposición lateral. Vendemos una rápida. Ahí está. Se da reposición lateral. La tiene Schufo para jugar desde el costadito para que se muestre Pagano. Pagano que recibe la pelota. 4, 3, 2. Se manda. Pagano lo tapa. Flores. Pero es pelota de Central porque se perdió por el fondo. Y ahora sí se da reposición. Pero tiene un segundo Central en ataque. Es jugar y tocarla. Jugarla abajo o afuera. Ahí está. Se la cachetea. Escalona la vuelve a mandar fuera. Se viene el minuto me parece para el equipo de Triabolense. O por lo menos el técnico estaba hablando. Juega Pagano. A ver con esta. La regala Pagano. Será salida para Triabolense. Salida rápida. Ahora quedó desarmado en el fondo. El doble que cerró Contreras. La dejó servida. Le faltó fortuna. Quedó el número 9. Golpeado la cava. Detiene en el partido la cava que quedó tendido en el rectángulo. A ver si es la cava. Sí, el número 9. No sé qué le pasó. Bueno, se recuperó. No parece entonces la cava a usted. No era para tanto que se levantó enseguida. Quedó sin moverse unos segundos. Acusa un golpe. Y ahí cuando vas arriba es seguro que por ahí recibís una murra. Así que bueno. Es mientras los muchachos secan, se acomodan, vendo por una. Pinturería y ferretería litoral. Pinturas en obras. Fábrica de abertura de aluminios. Somos representantes de Tenglado Sisi. General López, 1136. Teléfono 0342-154-073-742. Seis minutos exactos para que termine el tercer cuarto. Jugará Central desde el lateral. 40-38 gana el equipo visitante. A ver, Central. A ver si se puede acercar. Se puede apretar un poquitito más el acelerador. Pelota para Tizosa. La tiene Siufo. Falta en ataque. De Johnny. De Johnny. La cuarta. ¿Cuánto es de Johnny? Ah, no. Tiene para dar. La primera. Tiene para dar porque es la primera falta de Jonathan Jorge. Será salida por el fondo para Trevolense. Las cosas siguen igual. Solamente se jugaron cinco segundos. Ahora, 5.50 para que termine el tercer cuarto. Pelota para que la tenga Flores. Flores que juega al medio. Balón para Cuña. Cuña que la va dejando para Contreras. Contreras con la media vuelta. Escalona. Balón del número 5. Escalona que la tiene. Pelota para Adrián Arias. Otra vez para el 14. Contreras. Mueve la pelota. Cinco segundos en la posesión. Se eleva. Contreras. Rebota la pelota. Erra y le queda a Jonathan Jorge. Salida de Pagano. Pagano que transporta la pelota. La deja para Siufo. Central y la americana. Van a ver con esta. Siufo se planta para tres. El balón que rebota en el sexto y sale. Y será salida ahora para Trevolense. Era buena. Lo cortinaron y todo a Siufo. Pero la pelota dio en el aro. La pelotita dio en el sexto. Y está Escalona que se mandaba para la conversión. Le bajó la mano Johnny. Y convierte la falta. La segunda. Segunda consecutiva de Johnny. La segunda. Eira la línea Escalona. Se viene Puente por Siufo en Central. Y vendo una. Electromecánica San Javier de Oscar Raúl Sartor. Arranques, dínamos, alternadores, instalaciones eléctricas y repuestos. En la línea está Escalona. Manos arriba. Simple. Simple para el equipo de Trevolense. 41 a 38. Punto número 8 para Escalona. Resta 5 minutos 11 segundos. Escalona que está nuevamente en la línea. Lanzamiento. Manos arriba. Sí, sí, sí. Simple. 2 de 2. 42 a 38. Marcador de partido. La tiene Jonathan Jorge. 6 a 6. En este tercer cuarto. 6 a 6. La del marcador ahora. Pelota para Titi Chávez. La tiene Pagano. Pagano con el balón. Se muestran todos. Se mueven. Ahí está Puente. Recibe la pelota Juan Ignacio. La va dejando otra vez para Pagano. La va a la cortina. Y la Jonathan Jorge Pagano que la tiene. Casi la pierde. La vuelve a buscar. Y la tiene Pagano. Un segundo. Tira desde lejos. El balón que rebota en el sexto. Ahí se desconcentró Central. Estuvo los 24 segundos. La tuvo Pagano. La dio vuelta, dio vuelta, dio vuelta. Se le cumplía el tiempo y tiró. Terminó un nada. Lanzamiento. Doble de Flores. Doble de Flores. Y es el minuto bien pedido en un momento que Central atacó varias veces. Se cerró y encima le convierten. 44 de 38. Desconcertado en ataques. Desapareció Tiesos. Que había sido importante en este cuarto. Jonathan Jorge por ahora no ha convertido. Que llevaba 16. Es el máximo goleador. Tampoco ha convertido Pagano. Que llevaba 11 en el equipo centralista. Y la visita a través de Escalona y de Flores. Otra vez logra alejarse por 6 puntos en el tanteador en este tercer cuarto. 44 de 38. Marcador de partido. Resta 4 minutos 32 segundos para que termine el tercer cuarto. Estamos en el minuto vendo 3. Sodería Bracia. Cerveza Santa Fe. Vino Toro. Fábrica de Soda. Sodería Bracia. Siempre líder. Super Avenida. Su Super. Compre más por menos. Stock. Precios. Calidad. Y la mejor atención. General López. 1111. Teléfono 424-748. YPF San Javier. Lubricantes y combustibles. La mejor atención. Y todos los servicios. La YPF de San Javier. Ruta 1. Acceso Sur a San Javier. Ahí están los muchachos, los protagonistas. En el minuto. En la charla. Pero a ver. El parcial. Lo que fue el segundo cuarto, Luis. 14 a 14. Quedó. Quedó todo igual, ¿no? Esa diferencia de 4 puntos. Que terminó el primer cuarto. 22 a 18. La mantuvo en el segundo cuarto. Y ahora la diferencia es de 6. Está ahí. Falta central por eso. Pizar el acelerador en el momento que tiene esas conversiones. 2, 1, 2, 3. Seguir convirtiendo. Reposición. Mantener el ritmo. Claro. Exactamente. Eso es. Mantener el ritmo cuando lo encuentra momentáneamente. Salida para Pagano por calle media. 4 minutos 25 segundos. Resta para que expire el tercer cuarto. Le va a jugar de esos contitos. Y Chávez no dice. El pase de pique que viene para Jonathan Jorge en el poste bajo. Saca la pelota. La cambia. Un cambio de frente como en el fútbol. Pelota de Tiesosa. Y está en la zona. Gran pase de puente. Johnny Toto, 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 doble. Doble de central. Bien. Juan Ignacio. Inteligente. Estaba tapado en tierra de gigantes. Toma y hace lo de dijo Johnny. Entre dos jugadores de Trevolen se metió la pelota para Jonathan Jorge para que convierta. Bien juguente. En dos acciones. Bien inteligente. Tiro que venía de tres. Erraban ahora. La tiene Tiesosa. Tiesosa con Pagano. Y lo tiene a puente a su izquierda. Y mete la pausa. Tranquilo dice Pagano. Pagano con Titi Chávez. Chávez con Tiesosa. Se va a mandar Osvaldo. No. Sigue Tiesosa con la Americana. Se queda sin pica. El pase que viene ahora para Titi Chávez. Ahí está en la zona pintada. Johnny. No, 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 no. Doble de central. Doble de la casa del automotor. Con aceite Petronas. El aceite oficial de la Fórmula 1. 44-42 ahora. Y lo asistieron a Johnny en dos. Ahí abajo. Ahí está. Le están dando de comer a Johnny. Es la pelota que necesita. 20 puntos para Johnny. La flotadita. Ay, la recupera Johnny. Y pelota de Titi. Sale de central. Tranquilo. Juegue ahora. Pince. Pelota para que la tenga Pagano. 44-42. Gana Trevolense. Se viene Pagano. Pagano con Titi Chávez. Resta 3 minutos 10 segundos. La tiene Juan Ignacio Puentes. La tiene Puentes jugando otra vez por calle media para Pagano. Pagano que pide la cortina de Johnny. Lo doblan ahora. La saca para Tiesos. Otra vez para Johnny. La media vuelta en la zona. Con el filo del tablero Royoni. Era buena. Pegó el cristal y luego no entró. Y circuló por el área y terminó afuera. Pelota ahora para la mandala de Flores. Un revoltijo en la zona pintada. Pero es falta. La tercera falta de Johnny. De tener nada. De falta para dar. Ahora ya está con tres. No en capilla, pero para cuidarse. Señor, es el goleador del juego con 20. 20 puntos para Jonathan Jorge. 44-42. Gana Trebolense. Resta 2.49. Va la línea del hombre visitante. Mientras secan, vendo una. Atención instituciones, automovilistas, comercios y cabañas. ABC Mata Fuegos. Venta y carga de extintores. Celular 154-51-459. En la línea está Flores. Vendrá Flores. Manos arriba. Simple. Simple para Trebolense. Simple para Flores. 45-42. Irá con el segundo lanzamiento el hombre visitante. Ahí está. Manos arriba. Mira fijamente. El aro. Sí, sí. Simple. Simple para Trebolense. Simple. Dos de dos. 46-42. Y empieza a correr el reloj. Dos minutos, 45 segundos para que termine el tercer cuarto. Pelota de Tiesos. La deja por Cachemedia para Jonathan Jorge. Para Pagano. Ahí la tiene Pagano esa pelota. Se va a mandar. Mete la pausa. Saca hacia atrás el doble. Largo. Salió de adentro. La recuperación. Y... ¡Totototototototototototototototototototo! ¡No, no, no! Doble de central. Jonathan Jorge. Es el hombre. Gol hasta ahora. Y hubo un toquecito ahí, ¿eh? Sí. Hubo un toque. Me parece que era falta. Pelota de Trebolense. Salida para Arias. Balón otra vez para que la tenga. Escalona. Escalona. Con Contreras. Contreras. Con Flores. Flores. Arias. Contreras. Flores. A ver con esta. Se viene Flores. Cuatro segundos. Tres en la posesión. Dos. Uno. Se termina el tiempo. Lanza cualquier cosa. Johnny que cubre la pelota. Se pierde por el fondo. Salida para central. Vendo una. Defensa Juan. Completo surtido en comestibles y bebidas frías. Horario extendido. Estamos en Santa Fe. 10.47. Pegadito a la casa del automotor. Entró la cava por la cuña. Para seguramente marcarlo a Johnny. A Johnny para intentar detenerlo. Pelota para Tiesos. Ahí está. Ve el espacio. Se frena. La busca Tiesos. Extra un minuto 54 segundos. Pelota para Titi Chávez. Se eleva para dos. ¡Toto, otro, 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 doble! Titi, Titi, Titi. Gol. Doble de Chávez. 46 iguales. Empate el partido. Doble de la casa del automotor. Verón. El señor. Y su piquetita Chávez. Sexto punto para él. Titi Chávez. Seis puntos para él. Pelota para que venga Flores. Flores con la americana. 9-8 en la posesión para Trebolense. Pelota para la cava. La cava con el pase de pique en la zona. Pintado en la mesa de vuelta de Flores. Ahí está con cristal doble, golazo Doble del equipo visitante 48-46 Por dos arriba el equipo visitante 18 puntos Flores 16 áreas en la visita 22 para Jonathan Jorge El central, 11 para Pagano Vení para acá, le dice Pagano, puente para 3 Figo el tiro de puente No tocó nada, pasó largo Es el momento ahora central A pensar y a jugar bien 48-46, menos de un minuto Exactamente 57 segundos Pelota para que termine el tercer cuarto Pelota para que la tenga Escalona Valón que viene para el número 14 Perdón, Contreras La tocaba Juan Ignacio Puentes Pelota que va por el costado Reposición para Trebolense con 8 segundos en la posesión Ahí está, pelota para que la tenga Escalona Escalona jugando con el número 14 Contreras Este no le pegó nada tampoco 2-1, pisa línea Será salida para central 42 segundos van a quedar El hombre gol que tiene el equipo visitante En el equipo local es Jonathan Jorge Así es Vendo una Gama T3 La gran feria del calzado Y la mejor pilcha Todo lo nuevo Toda la moda Alvear y Santa Fe Gréfono 424-113 Ingresó el once Tonato Tonato Se fue el 14 Contreras Así es Vení para acá Le dice Pagano A Titi Chávez para la cortina La tiene Tiesos Mal paso de Tiesos Porque pierde la pelota central Y son dos contra dos Y la roba Pagano Manotazo excepcional Quirúrgico para quitar la pelota Y se venga en el ataque Y está Titi Chávez Le rebota la pelota Está en la zona pintada Saca la pelota para Pagano Pagano que la limpia 6-75 para Tiesos Camaga Ahora sí Se planta Tiesos Para 3 Rebota Johnny Le pegaron Eso fue fuerte Eso es una Una piña en la cara Directamente El número 9 Pero Qué pelota recuperó Pagano Déjeme decir Le metió el manotazo Adivinó Hacia dónde iba a ir El jugador visitante El movimiento que hizo Lo esperó Y le quitó la pelota Pensó un rato más Que El hombre de Trevolense Le quitó la pelota limpita Ahora irá a la línea Jonathan Jorge 48-46 Para mí se le quitó El 9 de Johnny Sí En ese golpe en la cara Un date quieto De la manera que le pegó a Johnny Jonathan Jorge Mira el aro A ver con esta Está Ronald Blanche en cancha Lanzamiento Sí, 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 sí Simple Johnny Simple Simple de la casa del automotor Con Corven Con amortiguadores Y autopartes Y tren delantero también En la casa del automotor Jonathan Jorge Manos arriba Salió de adentro Uno de dos para él Sale Trevolense Siete segundos Seis Se termina el tercer cuarto Pelota que la va llevando Flores, Flores Que están haciendo una pintada La tapa era de Oromés Doble falta A nueve centésimas Doble falta De quién es A ver, me parece de Pagano No Número cinco De Ronald Blanche Blanche De Blanche Irá a la línea El hombre de Trevolense Vendo una La casa del automotor Repuestos y accesorios Amortiguadores Corven Lubricantes Petronas Santa Fe 10.65 En la línea está La Cava Lanzamiento Salió de adentro Y cuando Ronald Blanche Se va a dar la vuelta Ya el partido El tercer cuarto Terminó Terminó en el tercer capítulo 50 Trevolense 47 puntos Marcó Central Repasamos números Y detalles con Luis A este partido A este cuarto Lo ganó Central Por un simple Después revíselo A ver Chávez Seis puntos Pagano Once Jorge Veintitrés Uno de Sufo Seis De Tiesos En la visita Área Dieciséis Escalona Nueve Dos De La Cava Dos De Acuña Dieciocho De Flores Y tres De Contreras Tres De Contreras 50 47 Marcador de partido Qué lindo cuarto Se nos viene Esperemos que siga así Central pueda Quebrar Esta Esta hegemonía En el marcador Para el equipo De Trevolense Aunque pasó el frente Y lo empató Pero ahora está arriba El visitante Sí, sí Siempre ha sido una diferencia De tres o cuatro puntos Ha sido de cuatro puntos En el primero Y en el segundo cuarto Ahora la diferencia Es de tres Ahora Siempre a favor del visitante Claro Siempre arriba Trevolense Ahora vendemos Paso por tres Gestoría del automotor Mandataria Mónica Piguín Trámites registrales Autos, motovehículos Y maquinarias agrícolas Grabado de cristales Núñez y Burges 2153 156 18 897 El celular Panadería Estilamaris El verdadero sabor De las cosas buenas Mejoramos día a día Por usted Libertad 1648 Pinturería Y ferretería Litoral Pinturas en obras Fábrica de abertura De aluminios Somos representantes De tinglado Sí, sí General López 1136 Teléfono 0342 154 073 742 Se vendrá el arranque En un ratito Nada más Del último cuarto Apasionante Lo que se prevé Hay que ver luego Cómo se desarrolla Pero bueno Saludamos a todos Los oyentes A la gente Que está aquí Escuchando En el estadio Jorge González En el mega estadio La gente En todos los sectores Zona de tribuna Allí detrás Allí Un saludo A quienes A quienes también Después lo van a ver A través de Canal 2 GigaCom En Youtube En Youtube En la página de la federación También está El material de GigaCom En HD Alta Definición Pide al DECO No para el deporte Arranca Siempre arranca Con Bukiás Hesher Para motores Diesel y nafteros Pedilos En la casa del automotor Pelota para Trevolenza Arrancó el último capítulo A ver ahora Juega Esa pelota Flores Pelota que venía De La Cava Salida ahora de Arias La cambia por este sector Para que venga Escalona Por puerta de atrás Dice que hay falta El árbitro Titi Estaba entre Titi y Johnny A ver La falta es de Chávez De Chávez Sigue marcando En zona central Sigue marcando en zona Irá la línea Arias 9 minutos 43 Esto le permite Al equipo visitante Rotar la pelota Ahí está el lanzamiento Manos arriba Simple de Escalona Simple Del equipo de Trevolense Tendrá el segundo Lanzamiento Ya convirtió el primero 51 a 47 52 a 47 Convierte el segundo Simple para la visita Salida de Pagano 9 a 40 Para la expiración Del partido Pagano Que transporta la pelota Falta mucho todavía Pero central tiene que seguir enchufado Como en una parte del tercer cuarto Balón de Osvaldo Esos el pase que viene para Jonathan Jorge Solito está Pagano Y esta le cambia la pelota Se eleva para 13 Esa pelota Queda en el sexto Sale Trevolense Vendo una Electromecánica San Javier De Oscar Raúl Sartor Arranques Dínamos Alternadores Instalaciones eléctricas Y lo va a complicar Claro El ABC Ahí está el pase de pique Que viene a Jonathan Pagano Pagano por el perímetro Para Puente Se va a mandar Saca la pelota Titi Chávez Voladita 6 segundos en la posesión La tiene Jonathan Ahí está Tiesos Consigue la falta Diga Porque estaba muy abajo del aro No le quedaba ángulo A ver a quien se la va a marcar Al número 13 Al número 13 Flores A Flores La falta Irá a la línea Tiesos Al goleador del equipo visitante Con 3 ahora también Tendrá dos lanzamientos Osvaldo El número 15 que vota La americana 52 a 47 Gana Trebolense Manos arriba Sí, 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 sí Simple Simple de Tiesos Le aviso Verón Que no tengo internet Así que Punto número 7 Ahí está Manos arriba Anótelo uno más 8 Simple para Central El partido 52 a 49 Sale Trebolense Vendo una Sodería Bracia Cerveza Santa Fe Vino Toro Fábrica de Soda Sodería Bracia Siempre líder Pelota que viene Para que la tenga área La media vuelta El pase para Flores Flores que la domina Lo marcan dos Gran pase en cortada Ahí está Con Cristal Venía Escalona A buscar Pero consigue la falta A ver de quién De Jonathan Jorge La cuarta La cuarta en capilla Ahora Verón A cuidar Seguirá Escalona A la línea Irá con el primer lanzamiento 52 a 49 El goleador de Central Y del juego Manos arriba Erró Escalona Marró el primer lanzamiento Lleva 23 Johnny Y está en capilla Con 4 Hay que cuidarlo Johnny Porque Como le dije Es el hombre de gol Manos arriba De Escalona Simple Simple de Trebolense Va a salir Central Juega Pagano Pagano que va Llevando la pelota Al turotecito Tranquilamente Atrás lo va siguiendo Jonathan Jorge Venía por el eje de cancha La va dejando para Puente Por la derecha Otra vez para Pagano Pagano con Puente Casi se pasa De Lega Que le pegó el grito Pagano 11, 10 segundos En la posesión Pelota de Pagano Pagano con Tiesos A ver quién toma una decisión Osvaldo Tiesos Con Americana Se la llevaba de faja La pierde Casi la pierde La vuelve a recuperar Y se terminó el tiempo Central Que jugueteó tanto Y los 24 segundos Pasaron Celdra Trebolense Vendo una Super Avenida Susuper Compre más por menos Stock Precios Calidad Y la mejor atención General López 11, 11 Teléfono 424 748 Sale Trebolense ¿Cómo ahí desperdició Se a pelota central? La tuvo La tuvo La tuvo Bueno, la definió Balón de escalona Saca la pelota Para Flores Se manda por puertas De atrás Un paso al hombro invisible Porque la pelota Se pierde por el costado Va a salir al equipo Costero Otra vez le tiró Muy abajo La pelota la acaba Esta vez fue Flores 53 a 49 7 minutos 34 segundos Para que termine el partido A ver si administra bien Esta pelota central Balón para Siufo La cambia para Tiesos Que se planta de tres El balón queda en el sexto Y la baja de una nube Bien Flores Va a salir Trebolense 53 a 49 Segue la cosa Salida para el equipo Visitante La va teniendo Al balón Tonato Román Que la deja para Adrián Arias Arias Flores Flores Tonato Por la derecha Tonato La cambia por este lado Para que la tenga escalona La deja para Flores Otra vez Mueve la pelota Toca y toca 4, 3, 2 Se termina la posesión Ahí está el lanzamiento Doble De pizarrón esta jugada Con tanto toqueteo Terminó un doble Luego 55 a 49 Que no se le escapa El central en este momento Tiene que estar concentrado Y no Perder esas pelotas Algunas pelotas infantiles Y la posesión El paso atrás De Tiesos La pierde central Y se viene ahora Tonato Busca el doble Toto, toto, toble Hay minuto Y vendo una YPF San Javier Lubricantes y combustibles La mejor atención Y todos los servicios La YPF de San Javier Ruta 1 Acceso Sur A San Javier Atención instituciones Automovilistas Comercios y cabañas ABC Mata Fuegos Venta y carga De extintores Celular 154 51 459 Un parcial de 7 a 2 Le ha hecho el equipo Visitante En estos Primeros 3 minutos Infracción Con la diferencia De 9 puntos La verdad 8 8 57 a 49 Gana Triabolense El momento que central Tenía que aprovechar Que era Y perdió todas Se le fue la posesión En el 24 Pero fueron los errores Central en ataque Si, si, si Todo de central Central Sin dudas Eligió Malas las jugadas Malas decisiones Malas decisiones En ataque Recuperó la pelota Del equipo visitante Y terminaron En doble Y encima todas Terminaron en doble Y luego La pelota perdida Porque el pase De Tiesos Es hacia atrás Nos entendieron Es uno que va Uno que se va También Y Tiesos Tiene que ver A donde la pasa Y si también Es error de los dos Pero la cuestión Es que ahí Perdió la pelota Y se vino para el doble Que terminó Ahora en el minuto Se vendrán los protagonistas Hace un ratito Vendo dos Antes de reanudar Despensa Juan Completo Surtido en comestibles Y bebidas frías Horario extendido Estamos en Santa Fe 10.47 Pegadito a la casa Del automotor Gama T3 La gran feria del calzado Y la mejor pilcha Todo lo nuevo Toda la moda Alvear y Santa Fe Teléfono 424-113 La casa del automotor Ahí está Los muchachos Que retornaron Al rectángulo de juego Por al lado de Central Jonathan Jorge Titi Chávez Atresurado Pase Metió el manotazo El hombre de Trebolense Casi la pierde Central en la salida 21 segundos Quedarán en la posesión 6.37 Reloj de partido 6 minutos 37 segundos 57 a 49 Gana el equipo De Trebolense Pelota para Sufo Sufo que administra El balón Lo va a cortinar Jonathan Jorge Viene Sufo Saca la pelota Para Titi Titi Tiesos Tiesos Que se manda El pase de pique Para Titi Ahí está Pagano Se va a elevar Siufo Lo doblan en la marca La cambia para Pagano Solito Y está Se eleva para Tres El balón que rebota La pelota Tiesos Buena pelota recuperada 12-11-10 En la posesión A ver Central Pagano Tiene que terminar En conversión esta 6-5 Tiesos Tiesos Pagano El pase para Sufo Solito y solo Tiene el E para Tres Sufo Salió de adentro Será de Dios Salió de adentro Esa pelota Es de Central De igual manera 6 minutos 5 segundos Será pelota de Central Vendo una La casa del automotor Repuestos y accesorios Amortiguadores Corben Lubricantes Petronas Santa Fe 10-65 Será reposición Por el fondo Para Siufo Pelota para Central En la posesión Le quedan 14 segundos 57-49 Pelota para Tiesos Tiesos Con la marca Era de Flores Se viene Pagano Pagano Jugándola con Siufo Otra vez Lo marca Flores Semana entre 12 Ahí está Siufo En la zona pintada Complicado el pase Que me quería Siufo La pelea Casi la recupera Y comete falta Comete falta Siufo La cuarta Otro en Capilla También Y Central Sabemos que no tiene Un equipo largo 5 minutos 52 segundos Vos sabés que Siufo Johnny Estaba cerquita Creció que Él iba a tirar Claro Pero eso se desentendió Un poco de la jugada Y Siufo Agarró y se lo dijo Johnny Y Johnny estaba encima Tapado con dos hombres Pero bueno Cambio de balón Porque estaba mojado 57 49 Recordamos 5 minutos 52 segundos Se da salida para Trevolense Vendo una rápida Gestoría del automotor Mandataria Mónica Piguín Trámites Registrales Autos, motovehículos Y maquinarias agrícolas Grabado de cristales Núñez y Burges 21 53 156 18 8 97 El celular Pelota para Flores La ve de vuelta Se manda ahora Arias A ver con esta en la zona pintada Busca el doble Con Cristal Lo error Le rebota Pagano La vuelve a recuperar Sale Central por el fondo La tiene Tete Chávez Alarga por la derecha Para que juegue Siufo Siufo con el balón El pase que vendrá hacia el medio Para Pagano Pagano que mete la pausa Levanta la cabeza Otea el panorama A ver con quien jugará La cambia por este sector Para Siufo 9 segundos en la posición Y está Siufo Quedó corto Lanzamiento La pelea Johnny Casi la recupera Siufo Luego Pero Otro ataque perdido por Central Otro error Iván Pelota de Escalona Balón para Tonato Y el equipo existante Puede atacar La zona pintada Porque Johnny tiene 4 faltas Claro No puede meter la mano Y se viene Escalona Y eso hace Y erran ellos Ahí está Salida ahora de Siufo El trotecito El pase de Pique Fue arriba Perdón para Pagano Busca el doble ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot Ya lo verá luego por Gicacom. Canal 2 de Gicacom en alta definición. Golazo de Pagano. Cuatro minutos y medio del último cuarto. Búsquelo ahí un ratito antes. Verán, golazo que metió Pablo Pagano. Es pelota de central cuando la perdió Flores. 57-51, marcador de partido. Hay minuto, Verón. Sí, señor. Pedido para técnico visitante. Repasamos goleadores en ambos equipos. Bueno, a ver. Jonathan Jorge, 23 puntos en el equipo local. Y en la visita, Flores, el 13 con 20. Ahí están los números. 57-51, gana Trevolense. Resta 4 minutos 27 segundos. Vendo por 3. Panadería Estilamaris. El verdadero sabor de las cosas buenas. Mejoramos día a día por usted. Libertad 16-48. Pinturería y ferretería litoral. Pinturas en obras. Fábrica de abertura de aluminios. Somos representantes de Tenglado Sisi. General López, 11-36. Teléfono 0342-154-073-742. De Electromecánica San Javier, de Oscar Raúl Sartor. Arranques, dínamos, alternadores, instalaciones eléctricas y repuestos. 156-88-444. Recordamos la tabla de posiciones. Sport 24. Ceci 19 con 17. Talleres, Central y Libertad. 15 para Trevolense. Esta es la penúltima fecha. Después quedará un solo partido más que frente a Libertad. Claro. Y aquí que le van a los play-off, ¿cuántos? Este, 4. 4. Por eso... Este partido es clave para Central. Sí, porque está Central cuarto, pero el quinto tiene los mismos puntos y es todo el goleo. Claro. O sea, tiene que ganar hoy. Central hoy estaría... Hoy, antes de este partido, estaba clasificado. A pesar de que tiene menos 36. Pero, si pierde este partido, por eso es clave ganar este partido. Porque aparte después vas de visitante, vas... Fanta a Libertad de Villa Trinidad. Por eso, si Central quiere clasificar y quiere tener aspiraciones, hoy es el día. A ver, Pagano va jugando 4-24, 4-23. El tiempo que resta para que termine el partido. Pelota de Pagano por el medio. Hoy va a mandar la flotadita. La saca para los balos. Tiesos se va a mandar por el medio. ¡Qué manada! Tiesos consigue la falta. Irán, no el doble. Irá la línea Osvaldo Tiesos. Gran mandada en esta, Verón. Falta de quién. Del número 9 de la Cava, la cuarta. La cuarta de la Cava va a la línea, Tiesos. Osvaldo Tiesos que bota a la americana. 4 minutos 15 segundos van a quedar. Ahí está Tiesos, manos arriba. ¡Simple! Sí, 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 simple. Simplemente calidad, simplemente de la casa del automotor. Con Corben, amortiguador, estrés delanteros. Y autopartes también en la casa del automotor. Manos arriba. Tiesos ahí. ¡Está simple! Dos de dos. Simple a Tiesos. 57-53. Marcador de partido. Sale Trevolense. Vendo una. Sodería Bracia. Cerveza Santa Fe. Vino Toro. Fábrica de soda. Sodería Bracia. Siempre líder. A esa pelota la tiene Tonato. Lo presionaba Pagano. Casi le roba el balón. Le metió el manotazo y es pelota de Trevolense. Se ata la zapatilla izquierda. Su Sufo. Zapatilla amarilla en la zona de la goma baja y luego negra. Arriba. Lindas zapatillas de Sufo. Pelota de el equipo de Trevolense. 12-11. 10 segundos en la posesión. Le bajaba la mano Sufo. Pelota que viene ahora. Escalona. Se manda. Penetra. Erra. Buscan ahí. Ahí está la baja de una nube. Bien la cava. Recupera esa pelota y la va dejando para que la tenga Escalona. Escalona que juega por el sector derecho contra el banco de Trevolense. Balón ahora del número 13 Flores de aquí para allá. Va jugando. Era un jugadón pero no terminó en doble. Johnny que pelea contra todos. Sale con Pagano. Larga por la izquierda. Juega con Tiesosa. A ver con esta por puerta de atrás. Frena. La saca. La tiene para Titi. Titi con Sufo. Ahí está Sufo. Se manda. Penetra. La saca. La tiene Osvaldo Tiesosa. Se va a plantar a Maga. La vuelve a limpiar para que la tenga Pagano. Ocho segundos en la posesión. Otra vez para Sufo. A Maga otra vez. Tírele muchachos. Ahí está Pagano. Erró Pagano. Pero recupera el rebote. Y la tiene centrada. Ahí está Johnny. Se le escapa a Tiesosa. Pelota clave. Se le escapó Osvaldo Tiesosa como el agua entre los dedos. Déjeme decirle. Paz. Será salida para Trevolense. Vendo una. Súper Avenida. Su súper. Compre más por menos. Stock, precios, calidad y la mejor atención. General López 1111. Teléfono 424-748. Pasó la misma de hoy, Rodrigo. Cuando Sufo le iba a dar la pelota a Jonathan Jorge. Aquí pasó al revés. Fue Johnny el que asistió a Tiesosa. Pero no llegó. Tres minutos para que termine el partido. Consigue la falta. Arias en la zona pintada. Casi el doble. A ver a quién se la cobra el árbitro. A Titi. El número 8. ¿Cuántas tiene? La cuarta. La cuarta. Todos en capilla. Todos con 4. 57-53. Marcador de partido apasionante. Final 2 minutos 58 segundos. Para que termine el encuentro. Está Arias en la línea. Manos arriba. Simple. Simple para Trevolense. Apareció Arias. El primer tiempo llevaba 16. Ahora recién apareció. Y ahora con 17. Y ahora a ver. Manos arriba. 18. Simple para Arias. 2 de 2 para el equipo visitante. Sale Central. 59-53. Los de Central dicen. Justo ahora vas a aparecer. Justo ahora se le abrió el lado Arias. Y los de Trevolense. Por fin apareciste. De un lado y del otro las expresiones. Pelota para Titi Chávez en el poste bajo. En el sector derecho. Contra el portón de ingreso. Pelota para Titi Chávez. Ahí está. Pelota para Siufo. Siufo que va jugando. Bota la americana. 4 segundos. 3. Se para Siufo. Para 3. ¡Triple! 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 ¡Triple de Central! ¡Golazo de Siufo! Contra el reloj. 3 segundos. Adentro. Mi alma. Verón. Y una posición incómoda. Tiró. No tocó en nada. Un triple clave para la levantada. A ver. Triple clave. La recupera Titi. La deja para Johnny. Que le metió en un caño. Pelota para Osvaldo. Tizos. Y ahora Central. Es ahora Central. Se viene Osvaldo. No, 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 no. No, 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 no. Doble. Doble, doble. No Central. Doble de la casa del Automotor. El partido 59-58. Arriba por uno Trebolense. Sí, señor. Pero hizo un parcial de 5 a 0. El triple. Que hizo Siufo. Solo los 24 segundos. Que no tocó en nada. Después la pelota que recupera Jonathan Jorge. Y Chávez. Y Jonathan Jorge. Y que termina en este doble de Tiesos Golazo de Tiesos Aparece, no apareció con tanto goleo en un momento Sino ahora Esparcido por el segundo tiempo Que doble clave 59 a 58 Señor, que partidito nos esperan Que partido, resta 2 minutos 6 Marchi un tecito de estilo para unos cuantos Marchi un tecito Té verde, té negro Para nuestro amigo Gateter También en las cámaras Para Martín Velázquez Después de la tremenda cantidad de hamburguesas que se comió Recuperó la pelota a Siofa y está Se lo deja para Osvaldo Tiesos, pelota de Central en ataque Se planta a Siofa para 3 Pelota que rebotó en el tablero Esa no entró Se agarraban la cabeza, ya gritaban el triple Pelota de Trevolensi, se levanta la gente Y es necesario el aliento de Central en este momento 59 a 58 Pelota que viene para jugar a Escalona La toca al medio para que la tenga la cava La cava que la saca para Escalona Escalona otra vez Le iba a tirar de 13 Y está flotadora, no le pegó nada Lo tiene Pagano salida rápida Transición, se viene a Central Es ahora Central Es ahora Central De ahí está Pagano No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Doble golazo Pagano Pablo Javier Pagano 60, 59 Central A 1 minuto 22 para el final Pelota del número 4 Se viene en el ataque ahora Corriendo áreas Al lanzamiento triple Triple de Flores Responde 62 a 60 Gana Trevolense 1 minuto 9, 1 minuto 8 Se termina el partido Para que tenga esperanza en los play-offs central Ahí está Tiesos para 3 No le pegó a nada Pero es de central La pelota la sacó el número 5 Hay minutos señoras y señores Vendo 3 porque aquí no hay tiempo YPF San Javier Lubricantes y combustibles La mejor atención y todos los servicios La YPF de San Javier Ruta 1 Acceso Sur a San Javier Atención instituciones Automovilistas, comercios y cabañas ABC Mata Fuegos Venta y carga de extintores Celular 154 51, 4, 59 Despensa Juan Completo surtido en comestibles Y bebidas frías Horario extendido Estamos en Santa Fe 10.47 Pegadito a la casa del automotor Ahí está Un minuto 6 centésimas Para que termine el partido 5 a 2 en falta central 62 a 60 Gana Trevolense Pelota para central Tiene 10 segundos en ataque central 10 segundos en ataque Le pinto el panorama Cómo está la cosa Obviamente Central tiene que convertir ahora Tiene que convertir este doble Obviamente para empatar el partido Y para estar en la lucha En la final del encuentro Tiene 3 jugadores con 4 faltas Chávez Jorge Y Shufo La visita tiene 2 con 4 Escalona Y la cava con 4 Ahí está Todos Ahí con faltas Encapilla Un meta en la mano y afuera 5 jugadores encapilla Pelota para central Que allá están los protagonistas Quinteto de central En este momento Siufo Pagano Titi Chávez Tiesos Y Johnny Titi que pasa uno por uno Dando el golpecito en la mano Es el mismo quinteto Que inició el juego A ver central 10 segundos en la posesión Van a quedar un minuto 6 centésimas Pelota de Siufo A ver Va a jugar La saca para que la tenga Osvaldo Tiesos Pelota para Pagano 8 segundos Se manda Pagano Y está con cristal La rebota Y queda la pelota Jonathan Jorge La zona pintada 13 segundos La busca Johnny Saca la falta Me parece De la cava Me parece Veremos a ver Que dice el árbitro El árbitro marca Para allí No lo vemos A ver la tercera La cuarta De quien Si es la cava con 3 Es la cava Si la cava tenía 3 Es de él Irá la línea Jonathan Jorge Irá manos arriba Simple Con suspenso Simple 62 a 61 Cotizan alto En la bolsa Que es suspenso A ver con esta Jonathan Manos arriba Con suspenso Esta pero afuera Queda la puerta Queda la pelota Para área Salida rápida 47 segundos Yo creo que lo va a dejar Este ataque 13 segundos La tiene 13 Flores La tiene Flores 40 segundos 13 en la posesión 5 La tiene Escalona Juega la pelota Escalona por el medio Y recibe la pelota Flores La marca es de Tiesos Pelota para el equipo De Trevolense Por puerta de atrás Se manda Busca con Cristal Erró Y le queda Titi Chávez Y sale Pagano 28 segundos Se viene Tiesos A ver con esto Osvaldo mete la pausa Inteligente Tiesos 17 segundos En la posesión Pero 22 21 20 Para que termine El partido Gana por uno A ver si alguien Emula Alejo Britos Alguna vez O Osvaldo Tiesos En algún tiempo Pelota para Pagano Doble de Central Pueblo Javier Pagano Convierte un doble De Película 63 a 62 Contra el filo De Redox Se elevó Levantó la mano Y lo tiró Y la pelota Adentro Mi alma Central pasa uno Arriba 12 segundos Verón Este sitio Estilo Un termo Para unos cuantos Que final Que final Que tenemos Central reaccionó Sobre el final Logró pasar Está por uno Arriba Con un gol De Pagano La pelota La tiró Sobre el tablero E ingresó En el ar Con Cristal Con Cristal Adentro Mi alma Pablo Pagano El vas El titiritero De este equipo Que pone a Central 63 a 62 A falta de 12 segundos Usted entiende esto A 12 segundos 63 a 62 Central tendrá que defender Con uñas y dientes Y tiene 3 jugadores Y tiene 3 jugadores Con 4 faltas Central ¿Qué hará? Buscará abajo La pelota Tirará de 3 Tirará de 2 Jugará abajo La pelota El tito visitante ¿Qué optarías vos Siendo técnico? O por lo menos Mantando Abajo Claro Están todos Están todos Con 4 faltas Nadie puede meter la mano Mové Mové Tenés 12 segundos 12 segundos La gente Que levanta su aliento Necesario Para Central En este momento No hay más uñas Acá No, no Veía que se agarraban La cara Se tapaban En el sector De la tribuna De las mujeres Se va a reanudar El juego Por el costadito Aquí Del lado de nuestra cabina Para que usted subí Que se esté escuchando Miren los apuros No Se sacaba la remera Se tocaba la cabeza En el sector De los muchachos Bajo el tablero Va a reponer Escalona Mire que jugada Doble Solo Toto Toto Doble 62 Y pasa por 1 arriba 9 segundos Sale pagando A ver con esta Póngase Vístase Pagano Pelota para Chufre Para 3 Se remata El cachetazo que viene Es de Central Dice el árbitro Quedan 2 segundos 2 segundos 64 63 Gana El equipo de Trevolense Verón Para morirse el final Que bien lo hicieron Lo dejaron solo Quedó solo Luego lo verá Por Kikacom Le pasa para Pagano Un segundo Tira Perrío Ganó 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 Trevolense Ganó Trevolense Lo pierde Central En el final Por 1 Verón 64 A 63 Ganó El equipo Visitante Que final Nadar Tanto Para morir En la orilla Pero Central Ha entregado Y ha jugado Un partido Por momentos De alto vuelo Ha llegado A estar Arribas Un ratito Por 1 Y esa jugada Y esa jugada Fue todo La jugada Clave Fue la del equipo De Trevolense Con ese pase Al medio Pasen cortada Por la zona pintada Para que corte El número 14 Contreras Y llegar camino Al gol Solito Y solo Bajo el tablero Bueno Final para Central Entonces 63 23 a 64 Ganó Trevolense Con 6 de Chávez 17 de Pagano 24 de Jonathan Jorge 4 de Sufo Y 12 de Tiesos En el equipo Visitante 20 de Arias Que fue el doble Que definió el partido Escalona Con 12 2 de La Cava 2 de Acuña 2 de Tonato Y 23 de Flores De esta manera Central Termina su participación Al menos En la fase regular Aquí se terminó Para Central El próximo partido Central Es visitando A Libertad El equipo De Villa Trinidad Que aquí en San Javier Le ganó 79 a 46 Así que bueno Allí Central Termina su participación Hoy ha terminado Como local Con esta Ahora solo resta Esperar Si se clasifica o no Cuarta derrota Consecutiva De Central De venir de 5 al hilo De 5 al hilo Ahora lleva 4 derrotas Consecutivas 2 de local 2 de visitante Así que bueno Ahora este es el último De la fase regular Hay que ver Si Central clasifica Seguirá habiendo juegos Si no Será punto final Hasta aquí